Hola, muy buenos días y bienvenidos sean todos a este séptimo HEDS Student Leadership Showcase. Quiero estar segura que estamos grabando, que no veo aquí la señal. ¿Se ve si está grabando? Sí, estamos grabando. Perfecto. Muy importante porque queremos que esto quede para la historia. Para los que no me conocen, mi nombre es Yubelkis Montalvo, soy la directora del consorcio HEDS. Como estamos grabando, vamos a pedirle que por favor, Polka, cuando entren, pongan en silencio sus micrófonos para no interrumpir la grabación. Esta mañana hoy voy a ser su anfitriona y es la primera vez, aunque mencioné que este es el séptimo HEDS Student Leadership Showcase que hacemos por siete años consecutivos. Es la primera vez que estamos totalmente virtual, así que estamos muy emocionados, muy contentos y confiamos en Dios en que la tecnología no nos falla y todos puedan conectarse sin problema. Queremos comenzar regalando, porque ustedes saben que este evento, una de las características que siempre regalamos a nuestros participantes, a los primeros 30 participantes que entraron y la asistente ejecutiva de HEDS, Yelixa Castro, ya tiene los nombres. Yelixa, por favor, esto fue sorpresa. Así que a todos los que se conectarán temprano, tenemos una sorpresita para ustedes. Les va a estar llegando por correo estos son unos headphones con el loguito de HEDS y esta cosita anaranjada para limpiar tanto la pantalla en microfibra, para limpiar la pantalla de sus computadoras o para limpiar sus teléfonos. Vamos a regalar 10 de estos y también vamos a regalar 20 sets de nuestros auspiciadores, que son Chilis, Macarroni y Piechán. Le va a estar llegando por correo estas tres tarjetitas en un sobrecito para que puedan disfrutar de un postre o un aperitivo gratis. Así que Yelixa, di los nombres de los ganadores, por favor. No te oigo. Sí, aquí me escuchan. Ahora sí. Sí, tengo a Yanis Rodríguez Santiago, a Valeria Carmona Arroyo, Alondra Santiago, Jamie, no tengo tu apellido, si después me lo envías te lo agradezco, Aliana Ortega, Tatiana Díaz Barreto, David Cruz, Cristal, necesito tu apellido también, Javier Rodríguez, Natacha Acevedo Sánchez, Marielis Nieves, Alaya Rosa, Paola N. Rodríguez García, Cristian Hernández Estela, Nayyelis Caballero, Samaris Resto, Eras Ramos Rojas, Laira Liz, Ferrer Lugo, Yesedi Medina, Rebeca Zambolín, Cristian Hernández, Marielis Nieves, Alberto Rosa, Yachira Santiago, Yorelis Rivera, Alanis Velásquez, Jamie Vásquez, Marcos Vélez y Camila Vélez. Excelente, así que felicidades a estos primeros 30 ganadores que fueron los primeros que entraron, de hecho entraron incluso hasta primero que nosotras cuando entramos, así que gracias por su puntualidad, eso es una de las características más importantes de los líderes, así que los felicitamos. Ahora seguimos con la bienvenida y les recordamos nuevamente que este evento se está grabando para poder compartirlo con los estudiantes que no van a poder conectarse en vivo hoy con nosotros, y también vamos a compartir la grabación de este evento en la misma página donde ustedes se registraron, ahí van a encontrar luego la grabación, y también en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales, así que estén pendientes a las redes para que puedan tener acceso a esta grabación o entrar a nuestro canal de YouTube o a la misma página donde se registraron. De igual manera, los invitamos a publicar sus comentarios del evento bajo el hashtag de Next Level e iHashtagsHeadsEvents. Así que nuevamente damos la bienvenida a todos los líderes y estudiantes universitarios que aceptaron esta invitación a este séptimo evento. Como mencioné antes, esta vez es totalmente virtual y también agradecemos a todos los decanos y vicepresidentes de estudiantes, consejeros, directores y personal de las instituciones por su valiosa colaboración para hacer este evento posible. En especial saludamos a los estudiantes de nuestras instituciones miembros en Colombia, la Universidad Cooperativa de Colombia, y también en México, la Universidad Autónoma de Guadalajara, que sé que ya están conectados. Un saludo muy cordial, bienvenidos, por primera vez pueden participar de este evento que solíamos hacer en Puerto Rico, presencial, y pues obviamente no podían viajar, pero ahora en la virtualidad todos estamos cerca, así que le damos la bienvenida y nos alegramos mucho que se han podido conectar. Ustedes son los verdaderos protagonistas de esta actividad y todo lo que hemos planificado para este evento ha sido pensando en ustedes. Gracias nuevamente a todos por su participación. Muchos de ustedes siguieron las reglas para participar del concurso que se anunciaron para entrar al sorteo de premios que vamos a tener al final del evento. Para estar seguros de que recibimos tu mensaje con la evidencia de tu participación, Yelitza va a poner en el chat la lista de los nombres de los que recibimos toda la evidencia. Por favor, si tú enviaste la evidencia, recuerda que tenían que enviarla antes del 16 de septiembre a las 3 de la tarde, y no ves tu nombre en la lista y no ves tu nombre en la lista, vas a poder buscar tu email y darle un forward a nuestro email info.hex.org, Yelitza pon el email, de los que no encuentren su nombre en la lista y tienen la evidencia de que lo enviaron antes del 16 de septiembre a las 3 de la tarde, pueden enviarlo para entonces anotar su nombre en la lista y entrar el nombre en la tómbola que ya tenemos ready al final. Ahora voy a rapidito a proyectar este, como saben, hoy vamos a tener como invitados a Stephanie Pérez, estudiante de Ana Gemento, y al doctor Joe Díaz. Y nuevamente les recordamos que pueden publicar con el hashtag Heads Events y Next Level. Ahora quiero comentarles rapidito que comenzamos formalmente nuestro séptimo encuentro de estudiantes, Student Leadership Showcase, esta edición llevando tus metas al próximo nivel. Este evento tiene como propósito principal promover la gran variedad de servicios disponibles, totalmente libre de costo para apoyar tus metas académicas y tus oportunidades de éxito. Este es el séptimo de muchos eventos que esperamos poder seguir continuando ofreciendo para poder, ¿verdad?, seguir sirviéndoles. En nuestra página, heads.org, en el menú del Virtual Placita, pueden hacer clic en el Student Placita y les va a llevar a esta página, donde van a tener acceso a todos estos servicios que se muestran aquí, incluyendo el Testing and Education Reference Center, donde puedes practicar exámenes como el GRE, el ELSAT para leyes, el ENCAD para medicina, el DATS, el ASBAD para carreras militares, o sea, un sinnúmero de exámenes totalmente libre de costos, incluyen también los libros para poder prepararte para el examen. Tiene más de 8 billones de dólares en becas que puedes hacer búsqueda. En el Career Transition, que ahora se está, a partir de este mes, al 30 de septiembre, ya el Career Transition lo vamos a eliminar, porque ahora va a evolucionar al Peterson Career Prep, que tiene un sinnúmero, conserva la gran mayoría de los features del Career Transition, pero le añade otras nuevas funcionalidades súper chéveres, interesantes, para que puedas prepararte para hacer una excelente entrevista, para hacer tu resumen, para conseguir información de carreras, de todo. Así que les invitamos a que entren a esta página para que vean todos los servicios que tenemos gratuitos. Si alguien no tiene la clave de acceso de las bases de datos, por favor, nos inscriben a infarobahets.org o me envían texto al 787-616-3201 para poder darle la clave de su institución. Queremos también, aprovechamos este evento, este evento para invitarlos a los próximos webinars que vamos a tener con temas como algo más que liderar Glasgow, el próximo 9 de octubre a las 10 de la mañana. Tenemos la secuela de este Student Leadership Showcase, esta vez en inglés, para invitar a nuestras instituciones miembros de Estados Unidos. Eso va a ser el 16 de octubre a la 1 de la tarde. Están totalmente, cordialmente invitados ustedes también. Tenemos otro webinar, Comienza o crece tu negocio, con Colmena 66, el 23 de octubre, y Mercadea tu marca personal el 13 de noviembre. Así que los invitamos a que participen. Bien, aprovechamos también, antes de mencionar a nuestros anfitriones, Vela, y a nuestros oficiadores, queremos reconocer el apoyo de los miembros del Comité Asesor de Estudiantes. El rol principal de este comité es proponer ideas para desarrollar servicios y actividades que puedan atender las necesidades de los estudiantes. Este comité se reúne a través de llamadas telefónicas unas cuantas veces durante el semestre. Los interesados, tenemos el convocatorio abierto a los interesados que quieran pertenecer a este comité. Solamente necesitamos que nos envíen una carta indicando por qué crees que tú serías el candidato indicado para pertenecer a este comité asesor de estudiantes. Y nos los hace llegar antes del 16 de octubre para poder anunciar los próximos miembros en el próximo evento que tendremos. Envía tu carta explicando por qué serías el mejor candidato a info.hets.org junto con un breve desumé para conocer, Vela, tu experiencia y en qué estás estudiando, Vela, tu estudio y todo eso. También reconocemos y agradecemos a los estudiantes del programa de estudiantes embajadores de HETS que comenzamos hace dos años y continúa gracias al apoyo de las instituciones miembros de HETS. Este año tenemos dos nuevos embajadores. Carlos Acosta Ortiz del Colegio Universitario de San Juan, a quien le damos la bienvenida. Y Gamalier Martínez Agosto de Adenar College. Bienvenidos, ellos ya recibieron su certificado, Vela, de bienvenida que siempre ofrecemos. Gracias a ustedes por aceptar, Vela, esta encomienda. Ahora sí, queremos también reconocer el apoyo y colaboración de todas las empresas y corporaciones que han hecho posible este evento. En especial a la sede de la oficina de HETS, la Universidad Interamericana, y a nuestro oficiador principal, el Banco Popular, que ha estado con nosotros desde el principio. También tenemos a Cape Air, a Office Depot y Office Max, a Claro. Tenemos también a Yoshida Academy, a Puerto Rico Top Level Domain. Tenemos también a Chili Macaroni y P.S. Shams. Y ahora quisiéramos, déjenme virar para atrás porque ahora tenemos un saludo muy especial por la señora Mariali Hernández, gerente del Departamento de Eventos y Auspicios Corporativos, representando a nuestro oficiador principal y anfitrión de este evento, el Banco Popular de Puerto Rico. Adelante, Marialis. Gracias, Chubeiki. Buenos días a todos los estudiantes y participantes. Mi nombre nuevamente es Mariali Hernández. Yo soy la gerente a cargo del Grupo de Eventos y Auspicios Corporativos de Popular. Quiero agradecer la oportunidad que nos brindan de poder apoyar este séptimo encuentro. Como bien mencionaste, hemos estado con ustedes desde el inicio. Popular tiene un compromiso firme con la educación de Puerto Rico. Y aún cuando ciertamente estamos viviendo tiempos atípicos y retantes, estoy convencida que su paso por la universidad y experiencias como las que están viviendo con la pandemia les va a servir de mucho crecimiento, les impulsarán a romper esquemas y a tener éxito en la vida. Aunque suene clichoso, nada más cierto que la educación abre puertas. Así que mi consejo para ustedes, nunca dejen de aprender, pero tampoco de soñar. En Popular apostamos a la educación por lo que apostamos ustedes. Así que nuevamente gracias y espero que disfruten del encuentro. Muchísimas gracias Mariali. De verdad que siempre contar con su apoyo ha sido para nosotros, ¿verdad? Ha sido clave para el éxito de este evento. Y tienen que quedarse hasta el final porque los premios que este año, ¿verdad? Tenemos gracias al Banco Popular son excelentes, así que no se lo pueden perder. Ahora sí, voy a darle para adelante rapidito al slide porque ahora nos toca presentar a nuestra primera oradora del día de hoy. Ella es Stephanie Pérez. Aquí la tenemos. Y Stephanie va a tocar el tema de hoy, de ella va a ser importancia de los internados durante la vida universitaria. Pero antes de, voy a darle stop share para que en lo que presento un pequeño resumen de la biografía de Stephanie. Ella pueda ir subiendo su presentación, así que Stephanie adelante, ve subiéndola. En los datos sobre Stephanie, ella es estudiante de la Universidad Ana G. Mendes, recinto de Durabo. Stephanie pertenece al programa de honor y está en su último año de administración de empresas con concentración en mercadeo. En cuatro años ha realizado cuatro internados en Puerto Rico y Estados Unidos. Así que es experta ya en lo que es el tema de internados. Por eso el tema y colaborado en cinco proyectos de investigación durante su carrera universitaria en el área de comportamiento del consumidor. Recientemente y recientemente fue reclutada por nosotros, por HEDS, para apoyar los esfuerzos de mercadeo y redes sociales de nuestra organización, ya que su ejecutoria como embajadora ha sido y es de excelencia. Stephanie sirve como voluntaria en su comunidad y en su iglesia y aspira a continuar sus estudios una vez culmine su bachillerato en el área de mercadeo digital y manejo de eventos. Así que adelante, Stephanie, en tu presentación. Gracias, Juvelky, por esa introducción. De verdad que lo dijiste casi todo. Así que agradezco el espacio. Estoy muy contenta de estar exponiendo sobre mi carrera universitaria, en donde voy a resaltar la importancia de hacer internado durante tu vida universitaria. Así que comienzo hablando sobre este quote. Es muy importante que hagas internado cuando estés en la universidad, porque eso te va a poner en ventaja. Y realmente esto fue un consejo que a mí me dieron cuando comencé la universidad mis padres. Y yo pues me lo cogí muy en serio y cuando comencé dije, ok, yo quiero hacer internado rápido que empiece la universidad. Y, ¿qué ocurre? Pues para uno, pues hacer internado uno tiene que pasar por un proceso de preparación. Así que yo lo primero que hice fue trazarme unas metas. La primera meta, por ejemplo, fue que yo quería, como mi primer idioma es el español, yo quería romper con la barrera del miedo del inglés. Así que esa era mi primera meta. Luego, pues tenía que empezar a desarrollar mi resumen de manera oficial. Y como comencé la universidad, pues tenía el tiempo para asistir a eventos corporativos, porque yo quería aprender más allá de lo que es el salón de clases y pues entrarme un poco más a lo que yo estoy estudiando, que es mercadeo. Y una vez yo tenía ya esos cuatro pasos, pues corriendo, pues empecé a buscar y a solicitar internado. Bueno, agraciadamente, en mi primer verano como estudiante, pues me aceptaron en mi primer internado, que fue en United Healthcare. Esa compañía es un plan médico en Estados Unidos que se está incorporando ahora en otros países. Entonces, durante el verano del 2018, estudió en el departamento de ventas, en donde aprendí que, bueno, primero que todo, yo no había cogido una clase de venta. Así que antes de yo llegar a la compañía, yo tuve que prepararme. Así que antes de eso, pues yo tomé la decisión de prepararme y estar lista. Y la preparación fue antes y durante el internado. Y esto es algo que uno constantemente pues sigue aprendiendo. O sea, así que el aprendizaje mayor fue la preparación. Como que yo tengo que estar preparada para donde quiera que yo vaya. Luego, cuando terminó el internado, en agosto, pues surge la oportunidad de que está disponible una plaza y están buscando un estudiante embajador para la Universidad Taranje Méndez Recinto de Jurado, que es donde yo estudio ahora mismo. Pues yo acepto el reto, donde mi responsabilidad era promover los servicios de HEDS en mi institución. Estuve como embajadora desde agosto de 2018 hasta este pasado semestre. Y realmente, como yo siempre recomiendo que cada uno se ponga metas en cada experiencia que uno tiene. Pues en este aspecto, bien personal, yo quería desarrollar mi comunicación cuando estoy hablando en público. Y con esta oportunidad yo pude llevarla al máximo y sacarle el mayor de los provechos. Porque no solamente yo tenía que promover los servicios con estudiantes, pero tuve la oportunidad de presentar mi experiencia ante la Junta de los Directores, que son los presidentes de las universidades miembros de HEDS, que son presidentes de universidades de Puerto Rico y de Estados Unidos. Además de conocer, pues, todos los embajadores de Latinoamérica. Que dicho sea de paso, me gustaría, pues, abundar un poquito. Ya sé que Yuvel Kiss, pues, comentó sobre los servicios. Pero al entrar a nuestra página, que es www.heds.org, hay una área que es para nosotros, que se llama Estudio en Placita. Y en esa área tenemos dos servicios principales. Que el primero es el de Carrier Transition. En Carrier Transition van a poder desarrollar su resumen, buscar oportunidades de empleo, practicar, le dan tips para hacer una entrevista. Y hay una simulación para tú simular que estás haciendo la entrevista, de modo que estés preparado. Pero por otro lado, tenemos la plataforma que se llama Testing and Education Reference Center, conocido como TERC. Ahí hay exámenes de práctica y repaso para exámenes estandarizados. Y esto es el libre de costo. Además, podemos conseguir becas para a nivel subgraduado o graduado. Y definitivamente esto es una de las herramientas que yo utilizo. Y se las recomiendo porque es libre de costo. Así que si no tienen sus claves para entrar a esos servicios, favor, le enviar un email a info.heds.org. Pero nada, para seguir con mi historia, luego que yo balanceo mi rol como estudiante, porque eso yo recomiendo que esa sea su prioridad primera, pues yo balanceo entre ser embajadora y estudiante. Pero quiero hacer otro internado. Pero como yo sigo haciendo, como yo estaba asistiendo eventos productivos, pues en uno de esos eventos estaba hablando el gerente general del Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agredor, que ese es el sholi, como decimos aquí en Puerto Rico. Pues yo voy a donde él cuando se termine la charla y le explico que me gustaría hacer un internado en el área de mercadeo, en el Coliseo. Así que él me conecta con la persona y, agraciadamente, paso entrevista y me aceptan. En este internado, yo estuve de enero de 2019 hasta junio. Entonces yo estuve un semestre. Y realmente lo que aprendí fue, aprendí dos cosas. Que las oportunidades no van a llegar a donde ti, sino que tú las tienes que buscar y tienes que tocar la puerta a ver si se abre, como fue en mi caso. Y lo otro que aprendí dentro del ámbito laboral es que uno tiene que tomar iniciativa en todo momento y ser una persona proactiva. Así que no podemos esperar a que nos digan qué hacer si nosotros no proponemos ideas. Y, pues, en los trabajos, en casi todos los trabajos, pues, aprecian lo que es pensar más allá. Y eso es lo que están buscando hoy día los empleadores. Y luego, yo estoy ya, ese es mi tercer año, y digo, ¿tienes que voy para mi cuarto año? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer luego que me gradúe? Así que yo, pues, aspiro a seguirme en ese estudio graduado. Pero para yo solicitar una universidad prestigiosa, una universidad buena, pues, uno tiene que tener experiencia en investigación. Así que yo empiezo a trabajar en cuatro, en tres, sí, cuatro investigaciones con mis profesores aquí en Puerto Rico. Porque yo quería solicitar al Summer Research Opportunity Program en Estados Unidos. Y en específico, en Northwestern University. Luego, que yo solicité una vez. Cuando solicito la segunda vez que ya tengo la experiencia investigativa acá en Puerto Rico, pues, me aceptan. Realmente, yo era la primera estudiante de la Universidad Tanajemende que acepta en este programa. Fue un honor para mí y una bendición. El programa se trata de una experiencia intensiva de investigación en donde estamos por ocho semanas haciendo un proyecto investigativo con un profesor de la universidad, el 101. ¿Y qué ocurre? Pues, a mí me aceptaron. Esto fue este verano del 2020. Pero a mí me aceptan como a mediados de abril. ¿Y qué ocurre? Está el COVID. Estaba tambaleando en si lo cancelaban o no. ¿Y qué ocurre? No lo cancelaron. Lo hicieron de manera virtual. Y además, en términos de aprendizaje, además de la experiencia investigativa excelente, porque esto es una de las mejores universidades de Estados Unidos, pues, yo pude aprender y aprecio mucho ese aprendizaje de que a pesar de cualquier circunstancia, que en este caso ha sido el COVID, pues, uno puede seguir hacia adelante. No nos podemos detener porque algo está pasando. Porque siempre va a pasar algo. Así que, eso fue lo más que me llevé, además de lo investigativo. Así que me gustaría terminar diciéndoles que la ventaja de ser internado es que primero vas a practicar lo que estás estudiando. Vas a conocer personas y vas a conocer más del tema. Porque, por ejemplo, las fotos que yo puse fue a propósito. O sea, yo conocí, ahí puse fotos que tengo con personas que conocí, pero realmente uno conoce a más personas. También, los internados te van a ayudar a enfocarte. Porque lo que a mí me gusta y lo que a ti te gusta, o lo que tú estudias, es un mundo. Y dentro de ese mundo hay un millón de cosas. Así que un internado te va a ayudar a enfocarte dentro de lo, en mi caso del mercadeo, qué es lo que realmente me gusta. Y eso da igual a que van a venir las oportunidades. Pero recuerda, las oportunidades, tú las buscas y con tu trabajo es que las recibes. Y nada, los exhorto de todo corazón a que soliciten internados, porque el aprendizaje va a ser más allá de lo que tienes que hacer, más allá de tus responsabilidades. Y les quiero terminar diciéndoles, aconsejándoles, que cuando soliciten, no se preocupen porque le digan que no. Porque el no ya lo tienen. Así que, ¿qué podemos perder? ¿O qué puede pasar? Que nos digan que sí. Pues eso es lo que queremos. Nada, hasta aquí llegó mi presentación. Muchas gracias. Y mucho éxito a todo. Y ahora, lo que viene está mejor. Gracias, Stephanie. De verdad que siempre es una chulería poder compartir, ¿verdad? Esas experiencias, para nosotros es una maravilla poder ser la plataforma para que los estudiantes puedan, entre ellos, ¿verdad? Conocer de historias de éxito, como es el caso de Stephanie. Y también poder compartir cómo lo hiciste, ¿verdad? Cómo se hace. Así que, gracias, muchas gracias por esa presentación. Así que, anímense. Ella está trabajando con nosotros. También la pueden conseguir a través de nosotros si tienen alguna duda, pregunta. Así que, en confianza. Ahora sí, antes de pasar al orador principal, que ya sé que está por ahí el Dr. Joe Díaz, queremos tener una breve participación del Dr. Pablo Rodríguez de Puerto Rico Top Level Domain, otro de nuestros oficiadores, que él va a compartir brevemente con el tema Tu Identidad en Internet, ya que ese es el expertise de Puerto Rico Top Level Domain. Pero antes de darle la palabra, quiero compartirle un breve resumen, ¿verdad? De su trayectoria profesional. El Dr. Pablo Rodríguez es un alto ejecutivo con experiencia en operaciones en Cloud Computing, servicios al cliente, desarrollo de productos y gestión estratégica con amplia experiencia en la interacción con clientes y proveedores de telecom a nivel global. El Dr. Rodríguez se desempeñó en varias capacidades con el Registro.com desde el 1996 hasta el 2003, gestionando oportunidades de negocios en el mercado de nombres de dominio de América Latina y el Caribe. En el 2003, fue reclutado por Puerto Rico Top Level Domain.pr para implementar estrategias de venta y mercadeo, donde actualmente es vicepresidente ejecutivo. El Dr. Rodríguez tiene una licenciatura en Biología del City University of New York, CUNY, un MBA en Gestión de Tecnología de la Universidad de Phoenix. Y recientemente, a quien felicitamos, obtuvo su doctorado en Administración en Liderazgo Organizacional con Especialización en Sistemas de Información y Tecnología de la Universidad de Phoenix. Adelante, Dr. Rodríguez, con su breve presentación. Y por favor, estén bien atentos porque al final tenemos sorpresas. Adelante. Gracias, Juventus. Muchísimas gracias a todos. La verdad que es un gran honor poder tener la oportunidad en esta mañana de compartir con todos ustedes muchas de las ideas. Ante todo, quiero felicitar a Stephanie. Qué presentación tan excelente y qué relato tan inspirador. Me encantó. Felicitaciones, Stephanie. Eres un excelente ejemplo de lo que es un estudiante comprometido y que busca crear su propio destino. Excelente. Amigos, compañeros, todos los que quiero comentar con ustedes es por qué es importante tener una presencia en Internet. Tu identidad en la Internet es la manera en que tú ahora puedes presentarte tu carta de presentación a todo el mundo. En esta nueva era del COVID, donde es tan difícil que nos podamos presentar personalmente, donde podamos conseguir espacios para poder conversar. Esta manera es nuestra nueva realidad. Y qué mejor manera de hacer eso teniendo una presencia en Internet. Esa presencia cuenta de varios elementos. Uno de ellos es tener tu website, tener una página donde tú puedas poner tu resumen, tu currículum vita, donde tú puedas poner, como, vieron como Stephanie nos enseñaba distintas fotos de los distintos eventos, iniciativas en las que ella estuvo involucrada. Ahora imagínate eso en una página web, imagínate eso conectado con los distintos canales de las redes sociales, con un Facebook, con un Twitter. Uno y el otro no están reñidos. Tener Facebook no es suficiente solamente. Tener Instagram no es suficiente solamente. Tener una página web sola no es suficiente. Una no está reñida con la sola, las necesitan todas. Y poco a poco tú puedes crear una, o sea, profesional, que destaca quién eres tú como persona. Puerto Rico Optable Domain es el código de país que representa a Puerto Rico y su gente en el dominio de Internet. Si te das cuenta, mira aquí arriba, en la otra mano, donde está .pr. Y ahí tú vas a poder ver que nuestro código tiene dos letras. Todos los códigos que tienen dos letras es un código de país. Y aquí tú habrás visto que para nuestros hermanos en México y nuestros hermanos en Colombia, su código es .mx, dos letras. El de Colombia, .co, dos letras. Así que, ¿qué sucede cuando nosotros vemos un código de país que tiene, cuando vemos un código que termina en dos letras nada más? Estamos hablando de un código de país. Y Puerto Rico Optable Domain es la empresa que representa esto en Puerto Rico. Ahora, ¿cuál es la mejor manera de tú establecer tu presencia en Internet? Pues creando tu página web, donde tú puedes controlar el contenido que va a estar ahí dentro. Tenemos una cantidad de herramientas que te permiten tener tu presencia en Internet, creando tu página web de una manera fácil, que no sea complicada, que no te arroba mucho tiempo y que tú puedas hacer esto. Así que, cuando nos ponemos a buscar qué debemos de hacer para poder comenzar, una vez terminamos nuestros estudios, y durante ese tiempo que han estado en los estudios, vuelvo otra vez, Stephanie, porque es un excelente ejemplo de cómo podemos hacer esto. No hay que esperar a terminar tu bachillerato o tu licenciatura para buscar oportunidades. Tú puedes comenzar desde ahora, pero para poder hacer eso, tú necesitas tener una presencia en Internet que te permita trascender las fronteras geográficas, que te permita trascender y conseguir otras oportunidades que están disponibles en otros lugares. Para eso tú necesitas poder ser encontrado. Para eso tú necesitas poder dejar de saber a otros cómo comunicarte contigo. Una y otra vez, esto es importantísimo. Así que, para ti que me escuchas en este momento, debes de tener oportunidades que te ayuden a promoverte, oportunidades que te ayuden a mercadearte, no solamente dentro de Puerto Rico, pero más allá de las fronteras geográficas de nuestro territorio. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Qué te parece si empezamos a buscar maneras en que podamos involucrar estas tecnologías a nuestro favor para que nos ayuden a promovernos de esta manera? Una vez nosotros estamos involucrados en este tipo de tecnología, podemos ayudarnos a que otras empresas nos consigan y que otras personas se puedan dar cuenta de lo que nosotros estamos trabajando, cuál es nuestro interés, cuál es nuestro interés de investigación, cuál es nuestro interés de estudio y cuál es nuestro interés y qué enfoque tenemos para que cuando terminemos podamos terminar estudiando, podamos conseguir esos empleos que tanto nos interesan. Entonces, vamos a hacer algo para promover esa oportunidad. Yo creo que ahora puedo hacer las preguntas. Le voy a hacer una pregunta y al primero que me conteste, tengo cinco conjuntos que van a permitir crear. Le vamos a dar su nombre de dominio, le vamos a dar el web hosting, le vamos a dar una plantilla para crear su página web y le vamos a dar la ayuda y la consultoría para que tenga esa presencia en internet. De lo que les estaba comentando, ¿quién me puede decir cuál es el código de país que representa a Puerto Rico en internet? A Puerto Rico y su gente en internet. Ayúdame, yo voy a... Ok, el primero. Cristali Mejía está diciendo, ¿cuál? Punto PR. ¿Correcto? Excelente, excelente. Ok, pues tenemos la primera ganadora. Déjame apuntar, Cristali. ¿De qué universidad eres, Cristali? Soy del recinto de Atorrel, de DP University. Edipi University. Ok, perfecto. Te buscamos así. Y así aparece tu nombre en el registro, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Tenemos la primera ganadora, vamos para la segunda. Segunda pregunta. ¿Cuál es la mejor manera de crear tu identidad en internet? ¿Cuál es la mejor manera de tu carta de presentación en internet? ¿Crear una página web? Ok. Nombre, no veo quién es. Veo florecitas. Tamara Alvarado. ¿Quién está hablando? Soy yo. Sí, Tamara Alvarado. Tú eres Tamara Alvarado. ¿Es correcto? Fáil, bueno. Y además de tener la página web, pues también tener una combinación con las redes sociales. Excelente. Muchísimas gracias, Tamara. Tamara, ¿de qué universidad eres? Universidad Interamericana de Fajardo. Perfecto. PR Fajardo. Ok, vamos para la tercera. ¿Cuántas letras son las que identifican un código de país? Dos. Dos. Ok, Winston fue el primero. Esto sube una maravilla porque me aparece el primero que hable. So, Winston, tú fuiste el primero que saliste en pantalla. Vuelve otra vez, habla. Winston, ¿tu apellido? Winston Serrano. Serrano, ¿y eres de qué institución? Universidad Anágemen de Recinto de Carolina. Uaje Carolina, excelente. Es correcto, ¿verdad, Pablo? Sí, así es. Perfecto. Vamos para el cuatro. ¿Cuál es uno de los beneficios que tienen el tener una presencia en Internet? Poder tener las oportunidades en otros países. Laira Liz. De tu manera geográfica, ¿verdad? Sí. Excelente. Abrir las oportunidades. Laira, ¿de qué universidad eres, Laira? Universidad Interamericana, Recinto de Ponce. Interponce, muy bien. Ok, pendiente que esta es la última pregunta. Esta es la más difícil. ¿Aquí está? ¿Cómo se llama la empresa que representa el Código de País de Puerto Rico? Puerto Rico Top Level Dominion. Ok, me salió aquí un chico, Yomar Colón. Yomar, dilo completo para que sea válido. Puerto Rico Top Level Dominion. Ok, muy bien. ¿Y tú eres de qué institución, Yomar? U-A-G-M de Carolina. U-A-G-M Carolina, activado. Muy bien. Esa era trampa porque lo dice en el logo, pero vamos. Está buena, está buena. De esto aprendieron eso. Así que aquí ya tengo los nombres. Felicidades a los ganadores y gracias, Pablo. Adelante. Tú cierre, tú cierre. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Jubecky. Muchísimas gracias, Eds, por darme la oportunidad de colaborar con ustedes. Es un gran honor. Y esta misión, sin lugar a dudas, es una de gran importancia para crear las nuevas generaciones de líderes para Puerto Rico. Y sin lugar a dudas, me siento en paz y en calma de que nuestras nuevas generaciones, sin lugar a dudas, están preparándose. Y aquí los veo y aquí los escucho. Así que quiero que sepan que vamos a estar comunicándonos con ustedes, que vamos a estar proveyendo toda la información que ustedes necesitan y los vamos a estar acompañando a través de todo el proceso para que tengan su página web. Y en una futura presentación, podamos presentar las páginas que ustedes crearon y todo el contenido que crearon para que otros también vean que esto no es difícil, no es complicado. Y que es súper importante tener esa oportunidad. Muchísimas gracias nuevamente, Jubecky. Muchísimas gracias, Eds. Muchísimas gracias a todos los participantes. Es un gran honor poder estar con ustedes en esta mañana. Gracias a ti, Pablo, por siempre decir presente y colaborar con nosotros desde hace ya unos años. Así que para nosotros es un placer y gracias por esos excelentes premios. Y gracias a los que participaron. Esos cinco, por favor, envíenos un email luego a Infarobahets con su información, teléfono y todo, para podérselo facilitar. Luego, cuando acabemos, no hay prisa, para facilitarle toda esa información a Pablo y puedan darle seguimiento. Ahora sí, les comparto, tengo a Victoria, no sé por qué me sale en pantalla, pero anyway, seguimos. Ahora sí que vamos a la presentación de uno de los oradores expertos de HEDS, el doctor Joe Díaz, quien ha estado desde el primer Student Leadership Showcase con nosotros hace siete años. Para nosotros es un placer tenerlo de nuevo y tengo que decir que esto, gracias, Stephanie, por subir la presentación. Tengo que decir que esto es la petición popular porque él estuvo con nosotros cuando empezó la pandemia en el Student Leadership Showcase Tour que hicimos virtual. y muchos estudiantes, incluyendo consejeros, decanos, nos preguntaron cuándo lo volvíamos a traer. Así que hoy es el día y lo tenemos. A los que nunca han tenido la oportunidad de escuchar al doctor Joe Díaz, estén bien pendientes porque no se lo pueden perder. Siempre hace una excelente presentación y hoy tiene el tema Ser, Hacer y Tener. ¿Cómo puedo encontrar y potenciar mi proyecto de vida? Antes de que, Joe, si estás por ahí, por favor. Estoy aquí, estoy aquí, me oye. Estoy ahí, perfecto. Antes de, para que lo reconozcan, quiero compartirle un breve resumen de su excelente trayectoria. Él es el presidente de Peak Performance y miembro activo del World Future Society. Es también chairman del proyecto Market Trends and Social Changes 2020 y es el investigador líder del proyecto Buying Habits of the New Generation. En 1996, 99 y 2009 fue seleccionado como consultor del año por la International Association of Professional Consultants. Y es, él ha sido el único profesional de origen hispano que gana tal distinción y el único profesional a nivel mundial en haberla ganado en más de una ocasión. El doctor Joe Díaz es también autor y estratega certificado y estamos más que contentos, Joe, de tenerte nuevamente. Gracias porque siempre dices que sí cuando te tocamos la puerta o te llamamos. Así que adelante, estamos en perfecto timing con cinco minutitos de retraso, pero nada, cuando esté llegando las 11 y 20, te voy avisando para también, no sé si quieres que te interrumpamos, hay preguntas en el chat para que aclares algún tema. Tú me dejas saber cómo quieres que procedamos. O si quieres las preguntas al final. Yo pienso que esto es de ustedes. Si me quieren interrumpir y preguntar cuando les dé la real y santísima gana, pregunten e interrumpan cuando les dé la real y santísima gana. Ok, muy bien. Adelante, ese es Joe. Lo primero que les tengo que decir es que mil gracias por permitirme estar compartiendo con ustedes. Mil, mil gracias. Me están regalando algo que no tiene precio. Me están regalando algo que ustedes nunca van a recuperar, que es su tiempo. Este tiempo que me están dedicando no lo van a recuperar. Así que es mi responsabilidad tratar de compartir con ustedes información que sea de valor y de impacto. Joe, disculpa, si puedes subir un poquito el micrófono, el volumen, porque te oyes, pero te oyes como... ¿Me oyes ahora? ¿Me oyes ahora? ¿Me oyes más mejor, como dicen en Catania? Mucho más mejor. Ahora, más mejor. ¿Me oyes, me oyes? ¿Me oyes, me oyes? Sí, correcto. Se escucha, ¿verdad? En el chat se escucha, sí. Sí, se escucha, perfecto. Perfecto, pues. Nuevamente les repito, a los que no me pudieron escuchar, que de verdad yo les doy gracias por el... Porque ustedes me están dando, de entrada me están dando algo que no van a recuperar, que no tiene precio, es invaluable, que es su tiempo. Así que, ya que ustedes me están regalando algo espectacular, que es su tiempo, yo voy a tratar de hacer lo posible por poderle dar información que... Que les sirva, que les sirva, y que valga la pena el tiempo que les dedicaron a estar compartiendo conmigo. Reglas de juego, reglas de juego. Pregúntelo que le dé la real y santísima gana todas las veces que le dé la real y santísima gana, y esa es la regla de juego número uno. Regla de juego número dos. Si tienes dudas, vuelve a preguntar. Regla de juego número tres. Si te quedas con dudas, sigue preguntando. Si tenemos la información, te la damos, si no la buscamos, si no la inventamos, pero al final del día, yo quiero que te vayas satisfecho con la información que te lleva. Así que, ¿qué se supone que pase hoy? Basado en la última vez que nos reunimos, que pude compartir con ustedes una serie de preguntas, una serie de interrogantes sobre el tema que tomamos. Así que hoy yo voy a trabajar y voy a tratar de compartir con ustedes lo que se conoce como el proyecto de vida. Y el proyecto de vida, vamos a entrar en algo un poco más metafísico. Y como ustedes saben, metafísico es más allá de lo físico. Y vamos a tocar una serie de temas y una serie de cositas que pueden rayar en eso, en algo más allá de lo físico. Voy a meter la pata en algunas cosas, les voy a hablar de mi verdad, pero mi verdad no es la verdad absoluta, es la mía. Todo lo que yo hablo, conserven, descarten lo que no le haga sentido y traten de ver esto de una manera como yo quisiera que lo vieran, que es que lo vean del final hacia el principio. Hay una cosa que se llama reverse engineering. Reverse engineering es básicamente yo coger algo que está montado y lo voy descomponiendo, lo voy desconstruyendo hasta encontrar el origen. Así que imagínate que hoy vamos a ver tu vida al final de tus días y al final de tus días, los días que sean, pueden ser 150 años, pueden ser 20, los días que sean. Y vamos a mirarlos para atrás y vamos a ir caminando para atrás para encontrar el origen y poder entender eso que se llama proyecto de vida. Así que, ¿qué es el proyecto de vida? En realidad el proyecto de vida es como a nivel individual, como tú a nivel individual, como yo a nivel individual, podemos darle forma, podemos construir, podemos crear. Eso que llamamos una vida ideal, ¿cómo tú y yo? ¿Cómo tú y yo podemos crear ese concepto de lo que es una vida ideal? Para propósito de la presentación de hoy, a mí me encantaría, si es posible, que yo le digo a la persona que la está manejando, cambia la gráfica y la cambiamos porque estamos adelantados. Vamos a la que estaba anterior, si es posible, si no es mucho pedirte. Así que, ¿qué es un proyecto de vida? Volvemos. El proyecto de vida es que tú naciste sin instrucciones, nadie te mandó con instrucciones. Yo nací sin instrucciones. El día que mis padres se graduaron de padre, yo me gradué de hijo, nos graduamos el mismo día, ellos de padre, yo de hijo, pero llegamos sin instrucciones. Y así que nos involucramos en este proceso, en este viaje que llamamos vida. Y tenemos un proyecto de vida, hay gente que descubre temprano, temprano, cómo trabajar ese proyecto, hay gente que le da mucho trabajo, cómo trabajar ese proyecto, hay gente que nunca lo descubre, hay gente que se deja influenciar por gente que no pudo manejar bien su proyecto de vida y quieren imponer su proyecto de vida en ellos. Así que, parte de lo que yo quiero hoy es que tú, si algo logramos hoy, es que tú descubras cuál es tu proyecto de vida y lo puedas caminar. Así que, repito, proyecto de vida es, número uno, cómo tú le puedes dar forma a ese concepto mental que tú tienes de lo que es una vida ideal. ¿Qué es una vida ideal? Eso lo defines tú. Pero para eso, se tienen que dar dos condiciones. Dos condiciones. Número uno, ¿cuál es el significado de estar aquí? ¿Para qué gallo yo estoy aquí? ¿Por qué yo nací donde nací? ¿Por qué nací de los padres que nací? ¿Por qué estoy donde estoy? Y lo segundo que tienes que atender es, y entender, es, ¿qué cosas me van a dar a mí la razón que justifique meterle el pecho día a día a esta cosa tan difícil que se llama vivir? Así que, mi proyecto de vida tiene dos dimensiones. Número uno, ¿para qué rayo estoy aquí? ¿Cuál es mi razón de ser? Y dos, ¿qué razón de ser me estimula, me emociona, me enchula, me lo suficiente para yo meterle el pecho a todo lo que venga sin detenernos. Ese es el proyecto de vida. Así que, vamos a la próxima, compañero o compañera. No sé quién está, pero vamos a la próxima. Stephanie nos está ayudando. Stephanie. Stephanie, eres mi héroe. Te escuché y eres mi héroe. Eres, lo primero que te voy a decir, independientemente de quién seas, flaco, gordo, rico, pobre, straight, gay, lo que seas, independientemente de lo que seas. Si algo se te queda hoy, si algo se te queda hoy, de lo que yo voy a hablar contigo es que eres un ser especial. Eres un ser especial. Hay 7.7 billones de habitantes en el planeta, 7.7, y se supone que para el 2030 hayamos 9 billones de habitantes. Es un fracatán de gente. Hay 7.7 billones de habitantes en el planeta y tú eres diferente, eres único. Eres una creación espectacular. Así que lo primero que yo te pido hoy es, número uno, ahora que vamos a estar hablando de tu proyecto de vida, lo primero que necesito, si me quieres ayudar, es que reconozca que tú eres único y eres especial. Independientemente de tus condiciones, eres único y eres especial. Así que, como dice en Cataño, ese uniqueness, esa capacidad de ser única, le tienes que abrir la puerta. Tienes que permitir que esas características, que esa chulería, que te hacen único o única, se manifiesten. Así que, ese es el primer elemento, lamentablemente en un mundo hiper comunicado, lamentablemente en un mundo donde hay derivación negativa. Y derivación negativa en muchos mensajes que te dicen, si no tienes esto, estás mal. Si no has logrado esto, estás mal. Si no has alcanzado esto en tanto tiempo, estás mal. Eso se llama derivación negativa. En un mundo de derivación negativa, lo más importante es que no le hagas caso a la información que cancele la única realidad. Y la única realidad es que eres un ser único y especial. Así que, a partir de hoy, a partir de hoy, quiero que cuando te mires en ese espejo, a partir de hoy, quiero que cuando piensas en ti, a partir de hoy, quiero que cuando mires tu futuro o coquetees con ideas de cosas que hacer, partas de la premisa que eres un ser único y especial, y le tienes que abrir la puerta a que esa grandeza se manifieste. A que esa grandeza se manifiesta. Así que, vamos a la próxima. Es interesante. Esta es la primera vez en la humanidad que habemos cinco generaciones coexistiendo. Coexistiendo simultáneamente. Yo soy producto de mi generación. Yo no puedo pretender entenderte, ni puedo pretender que me entiendas totalmente, porque yo soy producto de mi generación, con mis limitaciones, con mis fortalezas y con mis estupideces. Pero lo único que quiero decirte es que, desde la óptica de mi generación, y soy baby boomerang, que parezca millennial, desde la óptica de mi generación, las generaciones que han venido después de la mía, la generación X, la generación Y, la Z, la digital, y los que vienen, son unas generaciones espectaculares. Te lo digo yo desde la óptica de mi generación. Desde la óptica de la generación que he establecido las infraestructuras, que he establecido las universidades, que he establecido las corporaciones. Lo que te puedo decir es que, la generación que vienen detrás de la mía, la tuya, es una generación espectacular. Lamentablemente, no le han tocado las mejores condiciones. Lamentablemente, no le han tocado las mejores condiciones. Vamos a la próxima, por favor. Para darte un ejemplo, Número uno, desastres naturales. Hoy se cumplen tres años de maridad. Ustedes han pasado por dos crisis económicas, wow, de alto impacto. Ustedes han pasado por levantamientos sociales. Ustedes han pasado por una pandemia única en 100 años. Ustedes han pasado por una escasez sostenida de oportunidades. Ustedes tienen que vivir bajo la opresión de unos mandamientos sociales que quieren ser extremadamente políticamente correctos, lo que te roba tu libertad. Ustedes están viviendo un desarrollo tecnológico demasiado avanzado. Como dice la teoría de Moore, cada de 18 a 24 meses se duplica la capacidad de información. quiere decir que la computadora que tú tienes ahora de aquí a un dos años ya va a estar obsoleta. Lo que esto quiere decir es que tienes tanta y tanta información al alcance de tu mano. Guau, que es difícil saber cuál cojo, cuál descarto, cuál acepto, cuál modifico. hay un trastoque de valores. Y sobre todo, esto genera confusión individual. Así que en resumen, eres único, eres única, eres una generación espectacular bajo unas condiciones pésimas. ¿Cómo entonces cogemos y apoyamos a esta generación espectacular y la movemos y la movemos a un mundo, a un ambiente, a unas condiciones donde puedan explotar todo ese talento que tienen? Así que ese es el juego de hoy. juego de hoy. Resumimos. Número uno, el mundo está cambiando aceleradamente. Dos, eres parte de una generación espectacular. Tres, eres único. Cuatro, las condiciones no son las mejores. Cinco, cinco. ¿Cómo podemos, cómo podemos encontrar ese camino para desarrollar mi proyecto de vida que al final de mi tiempo yo pueda decir valió la pena? Eso requiere mucho trabajo de tu parte. Así que vamos a la próxima. Gracias. Y la pregunta que siempre hago, si tú supieras que no vas a fracasar, que no importa lo que hagas, que no importa lo que pase, no importa las condiciones, no vas a fallar. No vas a fallar. Es imposible que falle. Número uno, ¿qué estarías haciendo? ¿Qué te entusiasma? Y si yo pudiera pedirte algo en este momento, me gustaría que cogieras un bolígrafo y cogieras un papel o un cartón o lo que quieras o una caja. y lo primero que se te ocurre en la mente lo escribas. ¿Qué te entusiasma? Y es bien importante tú tener bien claro qué te entusiasma. La palabra entusiasmo a mí me encanta porque viene de enteus. Y enteus quiere decir o con Dios dentro o en mi estado divino. Y cuando tú estás entusiasmado tú haces las cosas voluntarias, haces las cosas bien, el tiempo no es importante, le metes el tiempo, la energía, el esfuerzo, te lo disfrutas. ¿Qué te entusiasmas? ¿Por qué es importante entender qué te entusiasma? Porque lo que te entusiasma es lo que determina tu zona de felicidad. Lo que te entusiasma es el parque donde tú eres feliz. Sales de esa zona de entusiasmo y disfrutas, pero ya no disfrutas tanto. Así que tienes que identificar dónde, dónde yo me meto, dónde yo estoy, dónde yo vivo, dónde yo vivo. Lo segundo que debes saber es qué te apasiona, qué te apasiona. Yo escuché hace muchas lunas, alguien dijo que nacemos como un millón de personas, morimos como una. Quiere decir que cuando tú naces tienes el potencial de ser lo que tú quieras. Pero a medida que vamos tomando decisiones, a medida que vamos para atrás, para atrás, para atrás, a medida que vamos tomando decisiones, vamos limitando nuestras capacidades, nuestro potencial y dónde estamos. Así que, para mí es importante número uno, ¿qué te entusiasma? ¿Te sale rápido? Dos, ¿qué te apasiona? ¿Qué te apasiona? ¿Qué? Y la diferencia de lo que te entusiasma y lo que te apasiona es que cuando tú estás haciendo lo que te apasiona, nada más existe. nada más existe. Cuando tú haces lo que te entusiasma, te lo disfrutas, pero lo que te apasiona hace que se te olvide el resto del mundo. lo próximo que te debería preguntar es el último precio. ¿Por qué yo estaría dispuesto a pagar el último precio en términos de tiempo, energía y esfuerzo? Yo estoy dispuesto a hacer lo que sea por esto. Yo estoy dispuesto a hacer lo que sea por esto. ¿Cuál es este esto? ¿Cómo quisieras que la gente te recordara? Ahora que vivimos en un mundo donde las redes sociales son tan importantes, donde la proyección, donde lo que piensen de mí, donde el cómo la gente me vea, cómo la gente me interpreta es importante. ¿Cómo quisieras que te interpretara? Y como lo dije al principio, estamos entrando en algo metafísico, mucho más allá de lo físico. Y al final de mis días, si yo escribiera ¿quién fue Joe Díaz? ¿Qué escribiría? ¿Qué escribiría? Vamos a la próxima, por favor. ¿Quién fui? ¿Quién fui? ¿Quién fuiste? Y volvemos, estamos hablando de Reverse Engineering, estamos yendo al final de tus días, al último de tus días y mirando para atrás, que estás al comienzo de tus días. Y gran parte de los inventos más espectaculares han sido en Reverse Engineering. como yo cojo una tecnología y la descompongo para saber sus componentes y cómo la vuelvo a repetir. ¿Quién fui? Al final de mis días, ¿Quién yo fui? ¿Cómo viví? ¿Qué cosas me disfruté? ¿Qué cosas me disfruté? Es interesante. Yo tengo un gran pana que es biólogo marino. Él era surfer. Y yo le pregunté hace mucha luna ¿Con qué cosas tú podrías vivir y con qué cosas no podrías vivir? Y él me dijo yo no puedo vivir sin el mar. Y es interesante, era surfer. Terminó siendo biólogo marino. Él vive en un bote. Él vive en un bote. Él fue fiel, él fue fiel a su pasión. Él es fiel a su pasión. ¿Qué aportaste? ¿Qué, qué, qué aportaste? ¿Qué diste de ti? Y es interesante, mientras más tú das, más tú recibes. Si tú quieres llenar un vaso de agua, tienes que vaciar el vaso para poderle echar más. Y en la vida te vas a dar cuenta que mientras más tú des, más tú recibes. ¿A quién impactaste? ¿Quién? ¿Qué vida tú transformaste simplemente por tu presencia? ¿Qué vida transformaste por tu presencia? ¿Qué lograste? ¿Qué huella dejaste? ¿Quiénes te van a extrañar? ¿Quiénes te van a imitar? ¿Quiénes te imitarán a ti? ¿Y cómo te van a recordar? Si tú puedes contestarte estas preguntas, probablemente tengas un mapa certero. Certero de tu proyecto de vida. Certero de tu proyecto de vida. Vamos a la próxima. ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Y para qué soy? Aquí entramos en el concepto de ser, hacer y tener. Si tú me preguntas a mí, Joe, ¿quién rayo tú eres? Yo no soy mis estudios. Yo no soy mi experiencia. Yo no soy mis metidas de pata. Sí me han ayudado mucho. Yo soy un ser espiritual viviendo una experiencia humana. Esa es mi realidad. La gente tiende a definirse por tres cosas. Por lo que soy, por lo que hago o por lo que tengo. Hay gente que se define por lo que soy. Y yo me defino por lo que soy. Yo soy un ser espiritual viviendo una experiencia humana. Esto es un viaje. Yo soy un turista en este viaje que se llama vida. Hay gente que se define por lo que hace. No, yo soy perito electricista. No, yo soy plomero. No, yo soy enfermero. No, yo soy doctora. Y hay gente que se define por lo que tiene. Y el ejemplo que siempre uso es Ah no, yo soy comerciante y tengo una lancha tiara con dos motores Volvo en fajar lo que vuela por encima de las olas. ¿Cuál es la realidad? Si tú nutres tu ser. Si tú desarrollas tu ser. Si tú inviertes en tu ser. Todo lo que hagas siempre lo vas a hacer bien. Y si todo lo que haces siempre lo haces bien. Siempre vas a tener. Mira lo interesante. Si yo nutro mi ser. Si yo me preparo. Si yo invierto en mí. Si yo desarrollo mi proyecto de vida. Si yo desarrollo mi proyecto de vida y nutro mi ser. No importa la circunstancia. Todo lo que haga lo voy a hacer bien. Y si todo lo que hago siempre lo hago bien. Siempre voy a tener. Así que mi comentario para ti hoy es tu proyecto de vida es único. Es tuyo. no hay sustituto. Yo no puedo vivir tu proyecto de vida por ti ni tú tu proyecto de vida por mí. Así que tu proyecto de vida tiene que comenzar nutriéndote creciendo desarrollándote elevándote siendo cada vez mejor a pesar de las posibles limitaciones que puedas tener. La única asignación que tú tienes en la vida la única asignación tarea o tesis que tienes en tu vida es ser feliz. La única tesis doctoral en tu vida es ser feliz. Y para eso tienes que ser fiel a tu proyecto de vida. Y para ser fiel a tu proyecto de vida tienes que encontrar tu proyecto de vida. Tienes que encontrar tu proyecto de vida. ¿Qué rayo te apasiona? ¿Qué te entusiasma? ¿Dónde tú vibras? Cuando estás sola contigo cuando estás sola contigo ¿A dónde se van tus pensamientos? ¿A dónde se va tu corazón? Vamos a la próxima. Profesor disculpe que lo interrumpa. Todas las veces que quiera. TH profesor wow wow este mi nombre es Samuel este me ha llevado a pensar en un hasta en una introspección mía como que full estoy estoy en shock estoy cocinando ahora mismo estoy haciendo multitasking escuchándolo usted y en verdad me ha puesto a pensar en un montón de cosas así que en verdad muchas gracias muchas gracias gracias a ti por dedicarme algo que no vas a recuperar que es tu tiempo tu tiempo tu tiempo es invaluable y me lo estás dedicando y te lo agradezco pero mira déjame y qué bueno lo que me comentas ya me hiciste el día quiero que sepas ya me hiciste el día yo yo soy un yo soy un gato privilegiado que tengo tres hijos maravillosos tres hijos maravillosos tengo tengo mi princesa que tiene 30 años tengo uno de 21 y uno de 20 y y cada vez que yo los veo y comparto con ellos y tengo el privilegio de compartir con ellos me doy cuenta que la generación de ustedes es una generación bendecida bendecida en términos de talento en términos de conocimiento en términos pero no le hemos permitido las oportunidades de brillar así que nos corresponde a nosotros darle las oportunidades de brillar pero para que nosotros podamos darle las oportunidades de brillar necesitamos que ustedes hagan dos cosas número uno identifica identifica cuál es tu proyecto de vida y síguelo y síguelo y síguelo no busques opción 2 no busques opción B no busques opción C es interesante una de las cosas que a mí más me llamó la atención hace muchas lunas cuando los dinosauros caminaban por la tierra es que cuando Cristóbal Colón quiso colonizar la República Dominicana o la Española él tuvo que quemar los barcos para que la gente no pudiera salir de la Española tuvieran que quedarse y gracias a que quemó los barcos y la gente no tenía otra opción desarrollaron la Española hay veces que cuando tú tienes opción B opción C opción D opción H opción W no le metes el pecho a la opción 1 que es la que de verdad te apasiona y la opción 1 no va a llegar fácil hay que moler vidrios con el pecho pero al final del día es la única opción que te va a dar la satisfacción de que al final del día al final del día vas a decir wow valió la pena valió la pena vamos a la próxima dentro de tu proyecto de vida hay una dimensión física hay una dimensión social hay una dimensión espiritual una cognitiva importante importante escucha tu voz interior escucha tu voz interior las metidas de pata más grande que yo he metido en mi vida han sido han sido cuando no he escuchado mi voz interior a veces mi voz interior me dice no te vayas para allá no te vayas para allá no te vayas para allá y este jíbaro del campo se va para allá y meto la pata independientemente de lo que creas y volvemos puedo ser políticamente incorrecto yo pienso que la voz interior es la voz de Dios dándote dirección profesor y entonces como como rediriges esto cuando a veces te dicen verdad quizás me enseñaron de pequeña escucha tu corazón entonces cuando voy creciendo y entro a otra perspectiva de vida que me voy topando con diferentes tipos de personas y diferentes pensar entonces ahí me ponen esta perspectiva de escucha tu voz interior entonces una de las preguntas que siempre he hecho es como que ¿qué haces cuando entras en esta disputa contigo mismo interna de ¿podría ser esto? ¿pienso que quiero esto? ¿cómo no confundo el quiero realmente esto a deseo esto? porque son dos cosas totalmente distintas y ahí es donde te tienes que direccionar y entonces me gustaría que me contestaras esto me encanta tu pregunta es una pregunta genial es una pregunta espectacular te felicito mira vamos a hacer algo y voy a jugar contigo por favor sé indulgente conmigo excelente vale y no me tires con un zapato se indulgente conmigo nosotros vamos hoy al entierro tuyo y a ti te toca leer el epitafio a ti te toca leer la semblanza que van a leer en tu entierro léemela ¿quién fue ella que hizo que disfrutó que amó léemela ¿quién fue ella? nunca nunca siguió la regla me encanta para muchos tuvo su propio pensar le decía que fuera a la derecha y ella era obstinada y decía es que la izquierda la izquierda está a mi camino y no sé cómo hacía pero lograba encontrar su camino en la pieza donde todos pensaban que no se encontraba su camino ni que allí había nada wow me encanta me encanta y al final del día fue feliz al final del día logró su objetivo no solo no solamente ayudar a las personas y salvar vidas se salvó ella está clara compañera está clara compañera hay gente que quiere vivir tu vida porque la mía no la pude vivir hay gente que ya están demasiado acuérdate hay dos componentes un componente biológico y un componente social y el componente social ejerce tanta influencia sobre lo que tienes que hacer lo que debes hacer que mata que mata la semilla de la individualidad tú no eres yo yo no soy tú tú eres especial simplemente por el hecho de ser tú sin alcanzar nada sin alcanzar nada ya tú eres un ser único y especial lo único que yo te pido es date la oportunidad de florecer date la oportunidad de florecer todo lo que necesitas está dentro de la semilla todo lo que necesitas está dentro de ti descarta la información que no te convenga acepta la información que te convenga y si la información viene mezclada modificate quédate con lo que te convenga y descarta 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 lo que no te convenga pero sobre todo sobre todo el elemento ético supremo supremo el elemento ético supremo es el amor y como dicen amarás a tu prójimo como a ti mismo no más que a ti mismo a quien primero tienes que amar es a ti permítete ser permítete ser aunque metas la pata el éxito es el resultado de las buenas decisiones el éxito es el resultado de las buenas decisiones las decisiones es el resultado de la experiencia y la experiencia es el resultado de haber metido la pata mete la pata mete la pata rápido y mete la pata mucho porque estarás aprendiendo hay una cosa que es demasiado motivador en el mundo y es el miedo hay gente que el miedo los mueve los mueve de una manera maravillosa porque yo no quiero fallar yo no quiero y ese miedo me mueve pero hay gente que el miedo a no fallar los detiene olvídate zúmbate con tu iteni eres demasiado joven para fracasar y demasiado vieja para no tener éxito zúmbate con tu iteni vamos a la próxima si yo que te quedan unos minutitos pero muy poco mucho muy poco como cinco porque queremos cerrar con el sorteo así que adelante viste como me callan pero I love you yo desde que yo tenía aproximadamente ocho años mi padre vio que yo era medio travieso y mi querido padre me pidió me pidió que lo acompañara a una escuela de judo y desde los ocho años me puso a coger judo después a coger karate después a coger kobudo toda la vida me estuvo practicando y lo más maravilloso de esto es que una de las cosas que yo aprendí aprendiendo el arte japonés es una cosa que se llama el inkigai el inkigai es para los japoneses y para los orientales es es la búsqueda más importante del ser humano ellos dicen que hay dos momentos importantes en la vida número uno cuando tú naces y el segundo cuando descubres por qué naciste mira que interesante primer momento es cuando nazco y el segundo es cuando descubro la razón por qué nací y entonces el concepto del inkigai es cuál es mi razón real que me mueve a ser quien debo ser y y si están viendo la gráfica que le estoy presentando es número uno qué cosas tú amas qué cosas te mueven en qué cosas tú eres bueno y qué cosas tú eres buena te pagarían por eso que tú eres buena y que tú amas si por eso que tú amas y eres buena y te pagarían hay gente en el mundo que lo necesita esa es tu razón de ser esa es tu razón pero tú no puedes entrar en una actividad que te va a consumir 10, 15, 20 años en tu vida a la que le metiste 10, 15, 20 años de estudio porque la generación tuya no necesita una educación tiene que mantenerse educada o sea los cambios los cambios y los cambios van a requerir que tú seas un estudiante perfecto y perpetuo así que si le vas a meter tantos años del tiempo energía de tu vida no deberías dedicarlo a algo que tú ames algo que te dé una felicidad simplemente por el hecho de hacerlo algo que te haga vibrar algo que cuando tú llegues a tu casa con los pies cansados y te quites los tacos y te duela hasta las rodillas pero tú digas valió la pena el día de hoy sigue tu corazón así que compañeros gracias por el tiempo que me dedicaron terminé este Joe me tienen un boicot ahí en el chat que quieren más tiempo así que tienen más tiempo me están preguntando por tus redes que sería bueno para que hagas la pregunta de lo que queremos hacer en colaboración de los consejos así que aprovecha este espacio si quieren para que ellos te den feedback de que les gustaría escuchar yo 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 estuve hablando creo que fue ayer con ayer estuvimos hablando yo le dije mira yo tengo un compromiso personal en este momento histórico de mi vida yo estoy enchulado de esta generación pero enchulado quizás en la palabra enchulado a lo mejor no tenga un significado dramático para ustedes pero para mi generación es un significado y yo quisiera y le estaba diciendo yo que a mí me gustaría tener una plataforma no sé una página subir a instagram pero una página donde nosotros pudiéramos enviar mensajes para darle un poco de dirección y luz a esta maravillosa generación que que se abre paso y Yuval Ki me dijo oye porque no aprovechamos mañana y le preguntamos a la ganga ¿cómo lo debemos hacer y dónde lo debemos hacer? y y yo le dije me gusta tu idea Yuval Ki así que vamos a preguntarle a la ganga así que la pregunta está puesta a la ganga sí es para saber qué red de ustedes le interesaría que se hiciera ¿verdad? ajá ¿en qué red? ¿cuál es la más que ustedes siguen? ahí estoy viendo en el chat que están poniendo instagram 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 así que serían unos mensajitos que pueden ser videitos cortos o mensajes escritos o sea que se van a hacer periódicamente qué les gustaría escuchar sobre qué temas si temas parecidos a esto Yuval Ki ajá hola Nicole hola yo veo últimamente utilizo mucho los instagram stories y entonces creo que ya que hay muchas páginas que tienen muchos mensajes escritos que muchas veces los comparto pero siento que me atrae mucho más me llama mucho más la atención cuando veo los stories así que yo diría que me gustaría mucho más que sean los stories aunque sean cortitos porque es más fácil uno tener como un engage con esa persona que uno está viendo en ese videito que una frase que está escrita ok así que podría ser una combinación pero sí yo por ejemplo yo tengo personas que yo todos los días yo veo sus stories gente espectacular y eso algo así estaría y los stories se pueden guardar también o sea se puede subir en el estado así que eso pero la pregunta es la pregunta es la pregunta es ¿vale la pena? ¿te entusiasma? ¿lo hacemos? sí ok sí aquí todos están diciendo mira motivacionales que sí que claro que en Instagram Facebook Live están sugiriendo otro así que podemos coordinarlo si hacemos cosas live pues podemos ponerlo en las redes para que se conecten o si son sincrónicas ¿verdad? que tú los pongas y los postees pues entonces nosotros le damos share para que como ya tenemos todos los emails de ellos o sea le podemos enviar un email o sea hay muchas maneras de conseguir el dueño de la albería y qué sé yo y a él le gusta dar talleres de cómo crear tu propio negocio y todo eso y pues yo me he educado un poco en ese aspecto uno ve la la jerarquía y ve todo ese sistema de negocio diferente ¿entiendes? más con esta clase de gerencia ¿verdad? bueno y yo siempre he dicho mira yo voy a trabajar en lo que trabajes ¿verdad? por ahora la meta es controlado aéreo como esa carrera tú terminas tan joven yo digo coño ok termino de trabajar ahí valen el cabo ¿verdad? porque yo voy a ahorrar a lo mejor después de eso yo voy a abrir un negocio en otro lado ¿entiendes? y ahí sigo ganando dinero ¿ve? por eso yo me he educado las cosas exactamente ¿sabes? y pues por ejemplo Mike Mike yo le conozco y hace un montón de inversiones un montón él me dijo Diego Diego y te pregunto del tema que estamos hablando ¿qué es? tú sigues más ¿qué tema más te gustaría? obviamente negocio eso vamos a tener otros expertos de esta parte que estamos hablando hoy de tus metas de cómo alcanzar tus metas ¿qué red tú usas más Diego? Diego se fue era Diego el que estaba hablando ¿verdad? porque vi que la cámara déjame contarte dos cosas y contarte dos cosas y quiero pasar a por lo menos tres o cuatro preguntas volvemos número uno me quedé de verdad me quedé me quedé pensando en la pregunta que hizo la joven que le quedó espectacular que mira en 1900 wow 1981 eh Puerto Rico montó una delegación eh un equipo nacional de karate para competir en un mundial en Japón en Kagoshima y éramos una delegación inmensa 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 éramos cinco gatos y fuimos a competir a Japón cinco gatos tuvimos que vender hasta hasta bizcochos para para levantar dinero para poder viajar y pagar los pasajes y todo ese tipo de cosas así que arrancamos para Japón y cuando llegamos a Japón el traductor el traductor porque a cada delegación le asignaban un traductor formal el traductor nos dijo miren ustedes boricua en realidad en realidad eh ni siquiera se preocupen ni siquiera se preocupen porque ningún gaijin ha ganado medalla en un mundial menos en Japón gaijin es una forma de decir extranjero un poco despectiva pero nos estaba diciendo nos estaba diciendo miren ustedes vinieron para acá sáquense de la mente que van a ganar algo tuvimos 14 días fueron uno de los 14 días más espectaculares de mi vida comí bebí saquipaquí saquipallá me enamoré eh yo creo que de los 14 días no practiqué ni uno la pasamos tan bien estoy hablando en aquel momento en los 15 no había hasta karaoke que no había en el occidente fue una vacación tan espectacular fue una vacación tan espectacular nosotros compramos la información la compramos a prima fácil sin cuestionarla del tipo que dijo mira aquí nadie ha ganado medalla nadie que no sea japonés en un mundial en Japón nunca gente linda cogí bronce con el vacirón cogí bronce ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera comprado la información incorrecta? oro no sé no sé a lo mejor nada algo mejor o a lo mejor lo que tenía pero lo que te quiero decir es no compres información defectuosa sigue tu corazón síguelo con toy tenis con toy tenis síguelo así que con esto con esto termino y me gustaría abrir a tres o cuatro preguntas y el chico está muerto saludos síguelo traten de hacer la pregunta breve porque se está corriendo el tiempo y pues obviamente sabemos que otros tienen compromiso así que adelante doctor la pregunta que le tenía era para ser breve ¿qué pasa o qué contestación tiene usted para cuando nosotros seguimos nuestro corazón nuestra voz interior y aún así no funciona lo que seguimos aún así confiamos completamente en lo que dice nuestra voz interior mira lo interesante habían dos sapos que cayeron en un en un cubo lleno de de huevos y los sapos estaban pateando dos sapos pateando duro y uno le decía al otro hermano me voy a ahogar y el otro le decía sigue patea un poquito más y el otro le decía no no mano no puedo más y el otro le decía sigue pateando un chispitito más y le dijo estoy demasiado cansado no puedo más patea patea y el otro le decía pero bendito nos vamos a ahogar y él le dijo patea patea y momentos antes de que se iba a hundir y se iba a ahogar uno de los dos pateó y se convirtió en mayonesa y pudieron salir lo que te quiero decir es tú nunca sabes cuando es el momento en que las cosas van a cambiar para beneficio tuyo si te quitas antes de que cambien se cocotó no te quites no te quites si de verdad es lo que tu corazón carga es lo que tú quieres zúmbate con tu iteli no te quites porque tú no sabes en el momento en que va se va a dar el punto de inflexión eso es así ¿alguna otra pregunta? doctor de verdad que quiero darle las gracias por sus palabras gracias Sandra yo soy de su generación y estoy comenzando una nueva etapa en mi vida en cuestión de estudios sí tratando no planificando terminar un sueño que tenía un sueño que siempre le dije a mis hijos y por eso cuando usted preguntó que era lo que más le apasionaba escribí a mis hijos porque mis hijos han sido mi fuerza para para continuar y ellos tienen sus bachilleratos y están en proceso de sus bachilleratos en veterinaria y en sistemas de computación de la Navy y siempre me decía mami ¿tú cuándo vas a terminar? tú siempre me decías que a los 50 años y vas a terminar qué rico sí pero ven acá si ya yo tengo mi negocio ya yo tengo mis cosas ustedes tienen su profesión pero ellos fueron los que me empujaron a terminar mis sueños y y voy a a través de eso sus palabras han sido de gran aliento llevaba cinco días casi de cama porque padezco de fibromialgia y este y no pensaba que iba a poder hoy escuchar y gracias a Dios le doy que lo pude escuchar porque han sido palabras de aliento y estos jóvenes que nos están escuchando que estamos escuchando yo espero verdad que también sea de gran bendición porque realmente como usted dijo ellos le ha tocado vivir una época de oro aprovechen cada momento pero cada momento que sea simple no de laberismo ni de cosas económicas bendiciones para todos mira gracias gracias Sandra déjame déjame comentarte algo este yo pienso que esta generación nueva va a arreglar todo lo que nosotros dañamos todo lo que mi generación dañó esta generación está tan espectacular que lo va a arreglar muy cierto sí este que yo espero que yo espero número uno sigue tu corazón sigue tu pasión todo está dentro todo está dentro alguna otra pregunta dos preguntas y huimos sí por favor que tenemos a un piloto que va a hablar antes del sorteo de un programa bien importante y queremos que nos que verdad no sabemos el tiempo que él tiene así que corto al grano las preguntas dos más adelante doctor yes ¿me escucha? sí Jaime buenos días era primero que todo le quiero dar gracias por la presentación y la información que ha sido impactful como se diría yo soy más como tal en inglés ya me hiciste el día ajá pues como tal quería decir como yo he estado durante el transcurso de mi carrera universitaria yo le he estado dando tutoría a varios estudiantes no como parte de trabajo pero como si fuese un hobby pero por mala memoria que tengo no recalco bien los nombres era para ver si probablemente si por casualidad si estuviesen en esta presentación también ¿qué le puedes decir con respecto a motivarlos y que levanten la cabeza cada día y no se ven convencidos porque había muchos que hablan conmigo y se preguntaban esta es la carrera que yo quiero como yo voy a saber llevo ya tres años y todavía estoy dudoso y se hacía un poco difícil hablarle yo siempre hablaba con una frase que es de Eric Thomas que era if you want to succeed as bad as you want to breed then you'll be successful pero siempre la motivación le indicaba un tal límite para ellos y como que el día era demasiado overwhelming ¿qué usted le diría hacia ellos si están en esta presentación? wow qué pregunta más espectacular te felicito si por la mañana si por la mañana tú te despiertas y tu primer pensamiento es querer cantar tú debes ser cantante tú debes ser cantante si por la noche tú te acuerdas y tu último pensamiento antes de acostarte y poner la cabeza en la almohada es cantar tú debes ser cantante la vida te va a dar muchos indicadores de hacia dónde te tienes que dirigir imagínate la vida es como un tren que te abre la puerta para que te monte si no te monta va a volver y te va a abrir la puerta y si no te monta va a volver y te va a abrir otra puerta y así y así hasta que tú decidas montarte lo único que yo te pido es móntate cuando sientas montarte móntate cuando sientas montarte última pregunta y nos vamos al sorteo sí profesor este Samuel es Sam el de la otra vez perdóname ¡Tami! mi pana ¿te ha aportado algo? sí me ha aportado Samuel 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 este sí la pregunta es que ¿cómo tú le puedes decir a estos jóvenes de hoy en día de que ah se frisó no sé si se frisó no no estoy bien estoy bien me está escuchando ¿cómo usted le puede decir a los jóvenes de hoy en día de que no solamente es llegar a la meta también es llegar a la felicidad porque mucha gente se enfoca en sus logros en todo eso pero cuando llegan no adquieren la felicidad ¿cómo cómo uno puede lidiar con eso? ¡Wow! 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 Mira si si yo voy aquí a Ponce a 700 millas por minuto a 700 millas por minuto yo llego a Ponce rápido ¿pero qué vi? nada la clave no es llegar la clave es disfrutar el camino o sea no veas no veas cuando termine el doctorado no disfrútate el hacer el doctorado no veas comprar tu casa y tener tu no disfrútate el camino a tener tu casa o sea disfrútate el camino no that's life la vida es el camino no es el destino es el camino mira ¡Wow! ¡Wow! si tú me preguntas a mí si tú me preguntas a mí ¿qué cosas? ¿qué poderes? si yo fuera un super hero ¿qué poderes a mí me gustaría tener? número uno me gustaría tener el poder de dar más de dar más segundo me gustaría tener el poder de saber cuándo la gente que amo va a partir va a partir para para sabiendo que la gente que amo va a partir poderle dar todo lo que tengo antes que se vayan mira yo tuve yo tuve recientemente un viaje a Colombia a dar unos seminarios en Colombia y uno de mis mejores amigos que yo amo que amo me dice Joe vamos a almorzar y vamos a tomarnos un vinito y yo le dije papi estoy rush 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 deja que yo llegue de Colombia y cuando llegue de Colombia nos vamos a almorzar y nos damos 40 vinos cuando yo llegue de Colombia él había muerto de un ataque al corazón yo me arrepiento me arrepiento de no haber sacado el tiempo antes de mi viaje a Colombia y compartir por última vez con mi amigo lo que te quiero decir es da más disfrútate el presente cuando le des un chupete a tu pareja dáselo de verdad cuando des un abrazo da un abrazo de verdad no pienses en el destino no pienses en el futuro pienses en disfrutar ese hoy que cuando abraces a tu madre o a tu padre se lo des con con esta chulería tan espectacular de que mira yo no sé si vas a estar mañana pero hoy te quiero dejar saber que te amo que te amo y es lo único que yo te podría decir y al final del día quien mejor puede decir esto eres tú ¿cómo tú se lo dirías? ¿cómo tú se lo dirías? dímelo compártelo conmigo compártelo con la ganga que estamos aquí ¿cómo tú se lo dirías? sin miedo con emoción ¿cómo se lo diría? regálame eso ¿se fue? ¿lo perdimos? no, no, no estoy aquí estoy aquí estoy aquí estás pensando sí, es que me quedé impactado porque es que no sé cómo decirle no sé es que es un momento tan chocante que lo que le diría fuera los momentos que pasábamos como que reflexión como que tuviera es que tengo tantos pensamientos que le diría tantas cosas que no sé ni cómo ponerle en palabras los clínex yo quiero yo quiero que todos todos los que están aquí hoy todos los que están compartiendo conmigo me hagan un favor bien grande por favor disfrútense bien duro el día de hoy háganme ese favor disfrútense bien duro con toy tenis hasta home el día de hoy y el de mañana y pasado mañana cuando llegue mañana pero el de hoy el de hoy así que mil gracias gente linda y bendiciones gracias Joe gracias a usted infinitas bendiciones gracias Joe siempre siempre devota y de verdad que ay perdón Stephanie sube la regla gracias a usted muchas bendiciones no se vayan que esto no se ha acabado este por favor los que no participaron del concurso de este evento no se vayan porque tenemos oportunidad para el próximo evento que es el 16 de octubre y esperamos que nos acompañen así que Stephanie va a compartir la regla Joe luego hablamos con calma de cómo vamos a seguir promoviendo esto porque no sé si has visto el chat pero míralo para que veas todas las cosas interesantes que han puesto ideas y los comentarios tan bonitos de los estudiantes que nos agradecemos mucho que sean tan amables y lo pongan lo escriban y que lo compartan así que muchas gracias sabíamos que esto iba a ser de mucho impacto y agradecemos que hayan tomado el tiempo adelante Stephanie para terminar con el sorteo y poder cerrar el evento super bueno pues primero que todo los invito a que le den noten like y follow en nuestras redes sociales y oficialmente queremos hacerle la invitación a participar al próximo Student Leadership Showcase en donde vamos a tener tres speakers super espectaculares el primero será Ariel Amber que es profesor de EDP University y es parte del comité de miembro asesor de HEDS tenemos a Minue Yoshida y Angélica Ogando que son fundadoras de Yoshida Academy y ellas van a estar hablando de cómo llevar tus sueños al próximo nivel así que nada le hacemos invitación los esperamos y queremos informar de que las primeras 20 personas que cumplan con estos cuatro pasos por favor tírenle en foto les vamos a hacer un envío gracias a nuestros auspiciadores del evento que en este caso van a ser los regalitos a las primeras 20 personas van a ser de Macaroni P.F. Chang y Chili's nada estarían el paso uno es registrarse para participar en nuestras redes sociales está el link así que vayan y visiten todas las páginas el segundo paso es que le den like al post y taggeen o mencionen a cinco de sus amigos en la publicación que nosotros hicimos compártanlo en sus redes sociales no olviden mencionarnos y por favor tírenle un screenshot y nos los envían a info arobajes.org con su nombre nombre de institución teléfono y dirección postal y nada los invitamos los esperamos el 16 de octubre eso también puede ser para no solo personas sustentas que sean de Puerto Rico no están completamente invitados todos 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 esta vez lo vamos a hacer en inglés porque obviamente las universidades las estudiantes no entienden español por eso es que esta vez fue para Puerto Rico y Latinoamérica pero el de inglés nosotros tenemos la ventaja de que entendemos el idioma así que todos de Estados Unidos Puerto Rico y Latinoamérica los que quieran este darle stop Stephanie para subir la mía por favor adelante esperen un momentito déjenme subir aquí ok ahora si nos estamos preparando y antes de entrar les anuncié ¿verdad? ya Stephanie les compartió las reglas del sorteo este es el evento así que por favor recuerden apúntenlo en su agenda como ya tenemos su email en la base de datos le va a llegar la invitación síganos en las redes ya eso Stephanie lo comentó y aquí están las reglas del sorteo de este de ahora pero antes de las reglas quiero invitar a a comenzar el sorteo perdónenme con unos pasajes que Cape Air nos va a dar pero antes quiero darle la oportunidad al piloto Giancarlo Corales Giancarlo sigues ahí estamos aquí saludos excelente aquí tenemos a él es el line captain de Cape Air uno de nuestros auspiciadores para que nos hable brevemente de un programa muy interesante para pilotos que tienen en alianza con la Universidad Interamericana recinto de Bayamón en lo que repasamos las reglas del evento los estudiantes que siguieron esta regla son los que le pedimos que si no estaban en la lista enviaran la evidencia porque estos son los únicos que van a participar de este evento como tal adelante capitán saludos gracias por la invitación estoy en representación de Cape Air Cape Air hablarle un poco de la compañía aunque muchos piensan que es una línea aérea pequeña tenemos cuatro bases tenemos una diversidad de bases en el Caribe que es San Juan en la costa este que sería en Boston y centro y oeste de los Estados Unidos Montana y San Luis es una experiencia buena tenemos una flota de 82 402 somos aproximadamente unos 198 200 pilotos y tenemos un programa un Gateway Program con la Universidad Interamericana de Puerto Rico las cuales que han habido varios cambios en las regulaciones para entrar a las líneas aéreas nosotros tenemos un Gateway Program que entrando a trabajar con nosotros luego de dos años se le garantiza una entrevista con Jeff Bloom que es un paso muy grande de volar un avión de pistón multimotor a volar uno de turbina con una línea aérea es una oportunidad increíble para mi tiempo no había eso cuando yo estudié en la Interamericana soy estudiante me gradué de la Universidad Interamericana y es una oportunidad increíble a los que tengan el acceso y estén en la Universidad Interamericana lo pueden acceder en la Universidad o en la página de K-Pair actualmente por la situación que estamos viviendo de la pandemia no estamos reclutando hasta finales de octubre los mínimos son 500 horas total que tengan la licencia de comercial e instrumento y luego pues entran como primer oficial luego que completen los mínimos para Capitán hacen el upgrade a Capitán tienen la información disponible en la presentación y nada cualquier duda pregunta estamos a la orden y gracias por el tiempo excelente muchas gracias Capitán por su tiempo y por haber esperado ¿verdad? disculpe que se tomó un poquito más de tiempo la parte pero no queríamos cortarla porque ese era el propósito inicial del evento es compartir con los estudiantes y ellos estaban inspirados así que eso para nosotros es ya con eso este evento ha sido más que exitoso queremos aprovechar que usted está aquí porque vamos a sortear dos pasajes que van los primeros son para Tortola desde San Juan así que quiero invitar a la doctora Karen Rivera ella es nuestra consultora de servicios estudiantiles Karen si estás aquí déjame saludos claro aquí estoy esperando por ustedes exacto adelante estamos ready ella tiene enseñada la tómbola ahí están todos los nombres de los que siguieron las reglas que les enseñé antes los dos posts que tenían que poner de la promoción y enviarlos antes del 16 de septiembre a nuestro email esos fueron los que pusimos en la lista en el chat y ya los que no nos habían llegado ya fueron añadidos así que adelante con el primer nombre recuerden que tienen que estar presentes para ganar así que estén pendientes pueden activar ya sea su micrófono para decir aquí estoy adelante primer nombre me van a estar viendo por dos cámaras tengo una enfocada en la tómbola y en la otra pues estoy yo mi carita y el primer nombre agraciada es Shanice M. González Serrano de Guajam Carolina Shanice M. González Serrano de Guajam Sistema Náximo de Carolina de Guajam está presente ¿está? presente presente un aplauso a la primera ganadora excelente vamos ahora con dos te ganaste dos pasajes para Tortola tienes un año para redimirlo porque sabemos que estamos en tiempo de la pandemia si siguiera la pandemia se te extenderá así que cogemos tu Yeliza va apuntando el nombre y tenemos ya tenemos tu información te los hacemos llegar estos se pueden hacer llegar por email porque es redimirlos así que no hay problema vamos ahora para dos pasajes sí te lo hacemos llegar en la semana que viene sin falta todos los premios San Tomás es el próximo destino dos pasajes próximo nombre próximo nombre tenemos a David Cruz Lebrón de Inter Bayamón David Cruz ahí estoy excelente David se ganó ¿dónde estás? que no te veo voy muy bien excelente tenemos otro ganador vamos a tomar foto para para la evidencia David pues ahí con el capitán muy bien muy bien excelente felicitaciones vamos al próximo premio gracias gracias a ti por participar estos son para Tortola no espérate Tortola ya lo había dicho no San Martín yo creo que era Santa Cruz no Tortola no pues es Santa Cruz discúlpenme que me equivoqué es Santa Cruz bueno próximo evento adiós próximo ganador es 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 ay Dios mío Dayana Rubí Alvarado Pizarro de Inter Fajardo presente Dayana presente habla para acogerte aquí ahí se ganó estos son de Santa Cruz disculpa que puse Tortola otra vez son San Tomás Santa Cruz y Tortola ¿verdad capitán? ustedes viajan a perfecto pues ahora sí despedimos al capitán muchas gracias capitán que sé que tiene su tiempo comprometido gracias por estar aquí y seguimos con el sorteo no se nos vayan porque esto es solo el comienzo linda tarde seguimos con vamos a ver ok el Banco Popular nos dio un donativo de mil dólares que se repartieron en diez tarjetas de cien dólares cada uno es importante que este la notita que pusimos de los premios en metálico tiene restricciones porque estos premios son solamente para residentes en Puerto Rico así que si lamentablemente saliera alguien de México pues tendríamos que darle el premio a otra persona porque allá obviamente no funciona así que nada empezamos con la primera tarjeta y esto lo vamos a entregar vamos a coordinar un sitio donde se las demos a la mano porque esto no se puede enviar por correo porque si le llega equivocadamente a alguien lo puede gastar no tiene nombre así que esto luego los vamos a coordinar donde los vamos a entregar adelante bueno próximo es la primera mira quién es era Ramos Rojas ay era era estaba ahí que bueno felicidad aquí presente viste ser nuestra fan tiene recompensa Banco Popular Puerto Rico me escuchan estoy presente estoy aquí era la número uno excelente vamos para la dos la número dos que bueno felicidades ok Jorge G. Hernández Mustafa de Inter Bayamón estoy aquí estoy aquí ahí está Jorge el número dos Jorge Jorge ¿de dónde? de Inter Bayamón presento Bayamón bueno ya está tú estás apuntando allá ¿verdad? los nombres ok tres vamos para allá ok ay me salió un montón próximo nombre es Adriana Miranda Rivera de Inter Bayamón Adriana Miranda Rivera de Inter Bayamón tercera y última oportunidad Adriana Miranda Rivera bueno vamos a chequear el chat si no tienen micrófono pueden poner en el chat también vamos a ver si en el chat hay algo no me dice Yubelki no bueno pues seguimos mejor más ustedes más break eyes próximo es Samaris Moreno Amparo Samaris de Atenas College ¿dónde está Samari? tengo la cámara no está bien no hay problema ¿cuál es tu nombre? me dijiste Samaris Moreno Samaris Moreno Amparo de Atenas College es correcto con ese Atenas College ok vamos para la cuatro felicidades gracias seguimos Arlín M. Santiago Aponte de Inter Guayama Arlín M. Santiago Aponte de Inter Guayama tercera oportunidad Arlín M. Santiago Aponte de Inter Guayama seguimos si seguimos no veo nada en el chat de hecho no sé dónde se metió el chat muy bien seguimos griten si los que están viendo el chat porque aquí se me se me yo lo estoy lo estoy viendo y no ha escrito nada ok seguimos seguimos vamos para la cuatro Ana Moreno Riva de National de Ponce Ana Moreno Riva National de Ponce presente presente muy bien mira Ana por poco Ana es que no encontraba dónde estaba el micrófono pero ya aquí estoy Ponce no tienes cámara ¿verdad? no te veo no no hay problema lo importante es que estés aquí vamos para felicidades Ana vamos para las cinco vamos para la quinta Carmelo Cedeño de la Rosa de la Pontificia Universidad Católica ella está bien ilusionada mira Carmelo Carmelo Cedeño de la Rosa de la Pontificia Universidad Católica tercera oportunidad Ana Ana estamos estamos escuchando todavía mira Carmelo que chévere Carmelo pero Carmelo no está en el chat no lo ha reclamado no está pero yo lo estoy oyendo no es Ana que está súper emocionada y nos comparte sus emociones no lo ha reclamado él está él está presente ay no puede ser bendito me da pena pero bueno pues seguimos reglas son las reglas si alguien lo conoce por favor que se conecte vamos a darle hasta el final si se conecta ok seguimos bueno seguimos por favor pongan sus micrófonos en mute para que me puedan escuchar sí el próximo Megan Natalie Rodríguez de Inter Ponce Megan Natalie Rodríguez muy bien tiene Juvelky Megan Natalie de Inter Ponce de Inter Ponce Inter Ponce excelente seguimos para las seis próximo Kaira M. Izquierdo Rodríguez de la IUPI de Bayamón Kaira M. Izquierdo Rodríguez de la IUPI de Bayamón tercera y última oportunidad presente presente por favor por favor estoy a Kaira sí Kaira tienes cámara está bien no importa si no tiene está presente Kaira vamos para la siete siete es que tengo problemas de señal no te preocupes Kaira pero estás ahí ya te la ganas sí seguimos ok tenemos a Paola Andrea Collado Serrano de Intermetro Paola rapidito Paola hola Paola dijo Paola de Intermetro excelente reclamó el Pedro reclamó el Pedro en Mejubelki sí Paola ok pues seguí Paula 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 Collado perdón Paula Paula Collado Intermetro felicidades Paula gracias seguimos quedan dos ok Shakira Aponte Vázquez de National University de Bayamón Shakira presente muy bien eso Shakira felicidades Alia Rosacruz de Inter Bayamón rapidito Yuvelki Alia Rosacruz de Inter Bayamón muy bien felicidades la última la última de este set Diego Berrío Rosa Diego aquí 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 estamos muy bien ay espérate ok me da miedo que me va a decir que estoy aquí cortando grama y trabajando tranquilo de dónde eres de dónde eres Diego de Inter Bayamón Inter Bayamón sí muy bien excelente pues estuvimos de varias universidades qué bueno Diego ve la te foto para que conste así que nada esas son las 10 tarjetas pero no se nos vayan que hay más premios acuérdense que eran valorados en 3 mil dólares así que seguimos el próximo premio ya está bonito bueno antes de los talleres de liderazgo este premio no lo retraté porque lo tengo físicamente este premio es un iphone 8s de claro espérate que no se ve de 64 gigas pongan en mute para que escuchen aquí está se ve el iphone Diego no sé alguien está hablando pongan en mute este iphone de 64 gigabytes es lo que vamos a rifar ahora cortesía de claro otro de nuestros auspiciadores bueno y este iphone va para cha 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 espérate espérate Anielis Rodríguez Ramos de Interfajardo Anielis aquí estoy tienes cámara Anielis eso Anielis que bueno Interfajardo gracias sí ahora sí Interfajardo ok entonces ahora sí vamos a tenemos cuatro o sea cuatro espacios para ustedes escogen cualquiera de esos temas en esa fecha son talleres de liderazgo de Yoshida Academy que créanme son excelentes así que los que ganen estos cuatro espacios luego le vamos a enviar la información por email para que ellos escojan cual taller quieren para que entonces se registren estos talleres están valorados en 50 dólares cada uno así que empezamos con el primero seguimos sí talleres el primero es ay espérate ok Gabriel A. Bernier Rodríguez de Inter Guayama Gabriel aquí estoy aquí estoy no te veo tienes cámara Gabriel estoy trabajando ah no pues tranquilo tranquilo Gabriel de Inter Guayama ok no Inter Guayama Guayama ay perdón Inter Guayama excelente pues felicidades y entonces el segundo espacio es para para Andrés Santiago Rosario de Inter Ponce Andrés Santiago Rosario Inter Ponce Andrés Santiago Rosario Andrés está Andrés Inter Ponce vamos excelente felicidades Andrés vamos para el tercer taller el tercer espacio se gana 500 pesos acá próximo un que se gana 500 dólares 50 dólares cada taller bueno próximo Karol Karol Marí Rodríguez Rivera de Inter Ponce Karol Marí presente muy bien Karol Inter Ponce muy bien excelente felicidades nos queda un espacio para los talleres y seguimos con otros premios más no está pegado perdonen ok próximo Damacy Martínez Salvador de EDP University Damacy Martínez Salvador de EDP muy bien que bueno pues Damacy te va a llegar a los cuatro que ganan los talleres le va a llegar un email la semana próxima con toda la información para que puedan escoger el tema y entonces nosotros nos encargamos de hacer el pago a Yoshida Academy para que ustedes puedan disfrutar del taller ok solamente una hora pero son excelentes les digo que ya los hemos tomado nosotras y actually ellas son las que van a estar en nuestro evento de septiembre de octubre 16 así que los que no ganan los talleres si le invitamos al evento para que tengan verdad una muestra ahora vamos con seis tarjetas de OfficeMax cada una valorada en 25 dólares tarjetas de regalo esta sí la voy a enviar por correo a los ganadores así que empezamos con la primera ay santo Dios ok número uno ok Dalieris Sintrón de Inter Bayamón Dalieris Sintrón de Inter Bayamón tercera y última oportunidad Dalieris Sintrón de Inter Bayamón seguimos seguimos lamentablemente lamentablemente ajá eh Maríangelis Medina de Inter Guayama Maríangelis Medina aquí estoy aquí estoy aquí estoy Maríangelis excelente Maríangelis Guayama seguimos Inter Guayama ajá Clara Estrella Moreno de Ed University Clara Estrella Moreno de Ed University tercera y última oportunidad estoy aquí presente ok ahí está Ed excelente felicidades a ambas seguimos con la tercera tarjeta estoy poniéndole aquí los nombres ya Guillermo López Torres de Siena College Guillermo López Torres de Siena College tercera y última oportunidad Guillermo López Torres de Siena College seguimos lamentablemente no está muy bien William J. Fortun Rosado de Guajam Carolina William allá estamos ahí estamos William no tengo cámara pero estamos aquí no hay problema U.A.G.M. Carolina correcto seguimos seguimos la cuarta felicidades William Valeria L. Cordero 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 de la U.P. de Aguadilla Valeria Cordero Cordero de la U.P. Aguadilla tercera y última oportunidad Valeria L. Cordero Cordero U.P.R. perdón Aguadilla seguimos no están hechas tampoco seguimos seguimos Kevin Ángel Feliciano Santiago de Atenas College Kevin Ángel Feliciano Santiago Atenas aquí está Yuvel aquí Kevin Ángel Feliciano Santiago Atenas College excelente felicidades muy bien nos quedan dos más tarjetas seguimos ahí tenemos a Lisa Alvarado echándole porras a su compañero de Atenas College seguimos Kiara M. Aguiar de Inter Aguadilla Kiara M. Aguiar de Inter Aguadilla ahí escuché a alguien hola aquí está Yuvel Kiss Kiara está Inter Aguadilla felicidades Kiara gracias seguimos Juleska Pagan Peña de Inter Bayamón Juleska Pagan Peña escuché algo aquí estoy aquí está Yuvel Ki mira casi toca ya cómo se escribe el tuyo Chulín Chulín ¿cómo? Con J ay ya con J Chulín seguimos Yuvel Team sí ella ¿de dónde perdón? Inter de Ramón excelente felicidades ok ahora nos vamos con nuestros amigos de International Restaurant que son los propietarios de chilis macaroni y pie chan vamos a regalar 20 dólares en estos tiquecitos para que puedan comer tenemos 5 de chilis perdón 5 de macaroni y 5 de chili así que empezamos con macaroni angry ok talista francés chini bulted de inter san germán ahí escuché alguien sí presente adelante Yuvel que ya está talista 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 inter san germán correcto seguimos felicidades vamos para la segunda valerín rodríguez rodríguez de inter san germán valerín rodríguez rodríguez también en serio san germán van el corillito para allá muy bien valerín están echando porras a los de inter san germán hay un corillito conectado y seguimos con el tercero isian janet ajala ocacio de guajam carolina isian janet ajala ahí está ayúbelki ¿tienes cámara isian si isian si pa ahí está saludo isian y pa saber cómo se escribe de 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 carolina me dijiste ¿verdad? sí sí correcto carolina ay qué bueno que se lo han ganado de varias universidades excelente vamos para felicidades isian vamos para la cuarta elisabeth de jesús otero de inter bayamón elisabeth de jesús otero ahí está ayúbelki sí presente elisabeth ¿tienes cámara? sí la prendo yo no sé cómo funciona nada le bajas a donde está la camarita y le quitas te paras encima le haces clic para que se active abajo en los controles no me está dejando accesible parece que no le di a permitir no te preocupes lo importante es que estés presente así que el nombre otra vez repíteme elisabeth de jesús elis y ella es de inter bayamón ah muy bien inter bayamón nuevamente la quinta de macarroni a lo que le gusta lo italiano o el quinto cristian lópez ramos de inter guayama cristian lópez ramos de inter guayama ¿estás? ¿estás o no estás cristian? yo oigo algo pero no veo tercera y última oportunidad cristian lópez ramos de mira ahí está en el chat está en el chat está en el chat cristian ay cristian por poco él es de dónde de inter guayama excelente guayama ok jóvenes pues ahora vamos con los paquetitos de chilis que tienen 20 dólares también para gastar cinco participantes yuvelkis están preguntando los ganadores de los pasajes en la manera de redimirlos entonces las tarjetas sí les contesté que se va a coordinar un día para entregarlas personalmente a las de banco popular pero los pasajes me están preguntando los pasajes están digitalizados en pdf y te va en el en el voucher que yo enseñé ahí te dice el teléfono y todo el código para dónde lo tienes que redimir eso le va a llegar por email el lunes sin falta vamos a hacer vamos a coordinar la entrega los que se puedan enviar se van a enviar por correo los que son por email por email y ahí coordinamos en la semana para un día encontrarnos en un sitio estratégico hay que ver de dónde son los que ganan las tarjetas para hacer un sitio ¿verdad? in the middle así que adelante ¿cuál es el próximo nombre? Karen Joan Pagan Gago de Inter Payamón Joan aquí aquí ahí está que rico rapidito Joan te vas para Chile gracias Inter Payamón tienes 20 a comerlo a comerlo a comerlo a comerlo estos son 20 dólares en tickets que puedes usarlo en cualquier tipo de comida que te guste gracias ok tienes 20 que lo puedes dividir son de 5 en 5 puedes usar 5 cada vez que vayas o 20 de cantazo como quieras el próximo Karol Rodríguez de Inter Ponce Karol Rodríguez de Inter Ponce aquí estoy ahí está Yuvelky eso Rodríguez Inter Ponce muy bien excelente felicidades te vas para Chile también con 20 dólares Karol Karol fue Karol o Karol 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 Rodríguez Inter Ponce Karol yo leo Karol pero no sé si me están llamando a mí o Karol eres de Inter Ponce sí soy de Inter Ponce pero me he llamado si es Karol pues no soy yo es Karol ay bendito Karol pues Karol Karol sorry ok quédate Karol pero ya yo tu nombre está ahí todavía en la tómbola el de Karol ya se fue porque ya se ganó los 20 Karol permiso es que mi nombre lo habían llamado para los certificados de Yoshida ay pero ya los pasamos no no ya yo ya yo dije presente por eso me extraña que me llamen dos veces no los talleres era Gabriel ah sí Karol de Inter Ponce es verdad ah pues vamos a dárselo a Karolín ah pues sí Karolín te salvaste por tener casi el nombre Karolín Rodríguez eso sí que si vuelve a salir porque tu nombre está allí pues no tienes más premio así que Karolín ya que te emocionaste pues Karolín Rodríguez y Karol tiene ah pues tiene que ser que hubo la confusión esa con los nombres así que Karol el taller y Karolín Chilis de Inter Ponce Amba adelante seguimos Jailín Estrella Morales Crespo de Inter Ponce Jailín Estrella Morales Crespo de Inter Ponce tercera y última oportunidad Jailín Estrella Morales Crespo de Inter Ponce bueno ya sí ya nos quedan tres paquetitos más el tres el cuatro y el cinco y con eso acabamos el sorteo así que ya estamos a ley de nada muy bien tenemos a Jailín M. Barreto Colón de Inter Guayama Jailín M. Barreto Colón de Inter Guayama presente ok Jailín Inter Guayama muy bien está interactivado excelente te vas para Chile con 20 dólares en piquecitos para gastar en lo que gustes muy bien bueno próximo cuarto y quinto y terminamos muy bien Tiffany Martínez Rosado de Inter Ponce Tiffany Martínez presente presente Inter Ponce Tiffany Tiffany ¿tienes cámara o no? parece que no pero está presente que es lo importante ok Tiffany felicidades te vas para Chilis con 20 dólares para gastar y el último vamos a ver vamos a ver por aquí el último de este evento porque recuerden que las reglas que mencionó Stephanie que por cierto aquí les puse este slide para con que nos contacten sepan que con cualquiera de nosotros Karen Stephanie Ariel que también trabaja con nosotros en la parte de marketing nos pueden contactar ajá muy bien todas chicas Ismari Cruz Vázquez de Guajam Carolina localidad Barceloneta Ismari Cruz Vázquez de Guajam Carolina de la localidad de Barceloneta ay bendito parece que ya no está muy bien seguimos Stephanie están pidiendo tu email en el chat si puedes ponerlo estoy aquí si lo añado ahora muy bien Cristina L. Lebrón Burgos de Inter Guayama Cristina Lebrón Burgos de Inter Guayama Cristina Laguna ahí está ahí está ah mira que novia más buena gente que te defiende Cristina está bien Cristina de dónde te tienes que llevar al novio para Chile Inter Guayama ok excelente pues nos alegra que hayan de Atenas de IDP de Inter UPR quién más de dónde más de Atenas ya dije que ganaron premios así que digo hay otros que no los tengo aquí así que nos alegramos mucho esta es nuestra información ya conocieron a Karen Yeliza si quieres prender tu cámara para que también te conozcan Yeliza y esta servidora estamos full time trabajando de nuestras casas así que acuérdense que los que puedan publicar y darle share a la información que Stephanie habló que ya está en las redes ¿verdad Stephanie? pues se van a ganar sets de piquecitos para le van a llegar por correo esto y también a otros le va a llegar el audífono y al igual que los primeros 30 que ganaron los primeros que se conectaron hoy así que nada déjame ver si tengo algo más aquí nada recuerden los primeros 30 que se conectaron nos tienen que enviar su dirección de correo postal para poderles hacer llegar la sorpresita una pregunta sí los que ganaron la tarjeta de Banco Popular van a recibir un email notificándoles dónde va a ser la entrega sí es correcto vamos a vamos a a lo más seguro también los podamos llamar para entonces ver porque veo que aquí hay de Ponce hay de Bayamón o sea que tengo que ver de dónde son todos para una vez los ubiquemos en la información que ustedes notieron pues entonces pues decidimos si hacemos dos entregas uno de Ponce otro los de San Juan del área metro así que no se preocupen que les va a llegar están en buenas manos de hecho están tan en buenas manos que todavía están en el Banco Popular porque nos las entregan el lunes por eso que nos mandaron otro tipo porque se están preparando así que no se preocupen gracias los primeros 30 el iPhone también lo tengo que entregar a la mano los primeros lo único que voy a enviar con el correo son las de Office Max y los demás los de Chili y Macaroni así que estén pendientes a su correo la semana próxima los primeros 30 por favor envíenos que ya saben los que se ganaron envíenos su dirección postal para poder hacer llegar el regalito lo primero 30 ¿cómo uno sabe cuál fue? eso estaba en el chat se anunciaron los nombres si usted no estaba no se preocupe no se lo llevo eso se anunció al principio cuando empezamos ahí estaban los nombres pero no se preocupe que nosotros tenemos los nombres y le vamos a enviar un email estén pendientes ¿está bien? tenemos los nombres los primeros que se conectaron los primeros 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 así que un placer haber estado con ustedes jóvenes el 16 de octubre los esperamos y también en los webinars que tenemos en nuestra página para que se registren así que recuerden hablar del evento en Next Level que son nuestros hashtags por favor cualquier comentario es bienvenido y esperamos que tenerlos en una próxima ocasión gracias por estar una hora más porque de verdad entiendo que valió la pena agradezco mucho su tiempo y su compromiso y mucho éxito en este semestre escolar que tengan una pregunta rapidito ajá sí diga soy la de las iPhone ¿cómo sería entonces? ¿yo te envío un email? sí envíame un email para entonces coordinar de qué área tú eres linda Yauboa Yauboa pues coordinamos porque yo estoy aquí en Gurabo podemos buscar un punto medio ¿está bien? ok te la envío al info.reds info.reds correcto déjeme parar la